¡Muy buenas a todos! ¿Qué pasa gente? ¿Cómo estamos? Es un placer estar de vuelta aquí con todos vosotros después de algún tiempo que llevo perdido por ahí en alguna isla, ¿verdad? Me encontraba jugando el Memorial Capablanca en Cuba Ya veis que me he puesto un poquillo morenito Aquí hemos tenido que volver a Alemania sin muchas ganas pero bueno, aquí a todavía pasar un poquito de frío inclusive Así que, bueno, ya veo que hay mucha gente por ahí en el chat Esperando a que empecemos a jugar en esta nueva sesión de ajedrez dicharachero que como todos sabéis me enfrento a los usuarios premium de la página de Chef24 y vais a tener la oportunidad de machacarme como siempre a aquel que consiga ganarme un minimatch a dos partidas le vamos a regalar unos cuantos meses premium como las últimas veces que venimos realizando estas sesiones de ajedrez dicharachero ¿Qué más os cuento? Bueno, que han empezado los Campeonatos de España por edades Hoy mismo comienza el Campeonato de España a su 8 Luego haremos un pequeñito resumen de la ronda de estos pequeñines, de estos monstruitos que con 8 años que ni siquiera llegan al suelo ya son capaces de dar unos grandes mates con tomate Y así que veo que la gente está ahí en el chat ya animada esperando a que empecemos a jugar esta partida Soy el gran maestro Pepe Cuenca Si no lo he dicho, que supongo que lo habré dicho pero ya sabéis que mi cabeza no es muy buena Así que vamos a poner ya aquí la ventanita Veo que ya tengo bastantes retos ahí de mucha gente Veo a Carlitos Colombia, gente argentina, gente de España gente de todos lados, Uruguay, Paraguay, Chile, etcétera, etcétera Así que vamos a aceptar el reto de Eduardo Z Eduardo Z y el Campeonato de España a selecciones autonómicas sub-14 Exacto Y no lo estás jugando Pepe Bueno, yo la verdad que hace 21 años que podía haber jugado el Campeonato de España a su 8 Pero además en mi época no, ni siquiera existía el Campeonato de España a su 8 Yo el primer Campeonato de España que jugué fue ni siquiera el sub-12 Era el sub-12, yo era muy malo con 10 años Y jugué el sub-12 por primera vez Bueno, vamos a jugar una filidora, el fil de 3 Esta es la jugada bastante molesta De hecho, el gran maestro Rivas me pegó un palizón con esta jugada Y en el Campeonato del Mundo de Partidas Rápidas También perdí una partida bastante rápida Además, la que me colgó una pieza Bueno, de por E5 no es la mejor jugada porque alivia la tensión en el centro Ya sabéis que normalmente el blanco debe mantener la tensión en el centro Bueno, vamos aquí a desarrollar nuestras piezas Ahora, bueno, al fil de 7 la jugaba más natural Me voy a enrocar en corto C6, probablemente la dama a C7 Tratar de expandirnos en el flanco de Tama rápidamente, ¿verdad? Aquí tengo un ventilador también que hace un calor aquí brutal Y me han dejado sin aire acondicionado Me voy a enroscar en corto, hay que enrocarse Ya sabéis, poner el rey en buen lugar, ¿verdad? El rey segurito C6, controlando D5 para desarrollar la dama a C7 Quizá un caballo a C5 para ganar la pareja de Diablillo, ¿verdad? ¿Cómo te fue en Cuba? Bueno, la verdad que en Cuba la pasé increíblemente bien Ya como digo, tengo más amigos en Cuba que en Alemania En 30 días que he estado en Cuba, conozco más gente que en Hamburgo En el torneo me fue bien, subí 7 u 8 puntos de lo que de quinto Y luego la pasé increíblemente bien Así que, ¿qué más podemos pedir? Dama de dos, voy a, como digo, a mover, movilizar mi potro a la casilla C5 Ese potro en algún momento puede venir a E6, D4, F4 Controlando ciertas casillas interesantes El Diablillo puede desarrollarse a G4, ¿verdad? Molestando a ese caballo de F3 Si se... Si no escucháis bien o lo que sea O si escucháis demasiado alto No puedo hacer nada Simplemente le bajáis el volumen a vuestro ordenador Y listo, porque no puedo hacer nada Entonces, dama de tres Aquí vamos a jugar al caballo E6 Preguntando a ese Diablillo de G5 Que quiere hacer con su vida Cuidado que también viene alfil C5 Seguido de caballo F4 Como venga el alfil H4, ¿verdad? Si alfil H4, alfil C5, la dama única casilla E2 viene el potro a F4, ¿verdad? Saltando ahí con gran maldad Alfil por F6 Bueno, ya esta posición debería ser de lujo Ahora tenemos un pedazo casilla en D4 Que pueda ser aprovechada por nuestro potro, ¿verdad? No sé si comer en F3 o jugar alfil H5 Vamos a tener la pareja de Diablillo G4, alfil G6 La verdad es que ese alfil queda un poquito tonto ahí, ¿verdad? Pero, por otra parte, tenemos la casilla F4 Que será muy interesante para nosotros, ¿no? Ahora, bueno, pues simplemente me voy a retirar aquí Para que no haya ningún truquito con caballo por E5 La siguiente jugada puede ser caballo F4, ¿verdad? Esa casilla puede ser molesta O caballo D4 también, ¿no? Ya que tras caballo por D4, E por D4 Es un gran baúm, ¿no? También nos saluda Matutef, también Matutef Jugador fortísimo de argentino Matías Villanueva ¿Cómo va la tesis del doctorado, Pepe? Bueno, pues ya la tengo casi acabada Buenas noticias para mí, ¿no? Ya la tengo casi acabada La dejé lista antes de irme a Cuba Para poder disfrutar allí bien del torneo Caballo D4 Ya quiero comer en C2 Darle un doble Si caballo por D4, E por D4 Torre D2, única jugada Defendiendo ahí, no pasa nada Simplemente vamos a mejorar nuestras piezecillas Torre 8 Para si en caso de que se abra la columna En algún futuro, presionar sobre E4 Aquí viene con caballo E2 ¿Qué pasa aquí? No pasa nada, ¿verdad? Simplemente me voy a retirar Manteniendo un poquito la tensión de la posición Una maniobra muy interesante puede ser Alfil E7 y alfil C5 Vamos para allá Vamos para allá que es alfil En F6 no hace nada, ¿verdad? Está muerto de risa Ahora, como digo, fijaros que Gran diagonal tenemos aquí en C5 Mirando a F2 La dama en B6 También puede molestar Sí, dama de 3 Torre D8 también, ¿verdad? El caballo viene a F4 Un minuto 36 para nosotros Un minuto para Eduardo Z Y nos saluda Papito lindo Papito lindo Nos saluda desde Desde Cuba Precisamente Que me comenta Que no pudo ir a Varadero Qué bien se está en Varadero, ¿verdad? Qué bien se está en Varadero Os lo recomiendo a todos Si queréis pasar unas buenas vacaciones Iros para Cuba Iros para Cuba Bueno, caballo F4 Aquí vamos a zampar de torre, ¿verdad? Una idea puede ser Venir con la dama a B6 La posición negra Es un poquito más cómoda Porque tenemos pareja de alfiles Porque tenemos una pedazo de diagonal Para este diablillo de C5 Ese diablillo tiene un doctorado Un doctorado en diagonales Lo ha contratado la NASA Para que haga un doctorado en diagonales Torre por D1 Y ahora, ¿qué pasa aquí? Si dama a B6 No entiendo Dama a B6 Le esforzamos aquí Lo único que me da un poquito de miedo Es que entren de 8 Con algún mate con tomate Así que no lo vamos a permitir Primero le voy a dar un poquito de aire A nuestro rey H6 Le vamos a dar un poquito de aire A nuestro rey, ¿verdad? Fijaros aquí que tengo un poquito de aire extra El ventilador este no me funciona Madre mía ¡Funciona el ventilador! Bueno, alfil C4 Alfil C4 Ahora es donde os digo Que quizá Dama B6 puede ser interesante Pero dama D2 me molesta un poquitín Vamos a jugar dama E7 Para jugar con dama F6 Y amenazar algún caballo por H3 En algún momento Además también miramos con rayo X Al punto F2 Aquí viene, aquí viene, aquí viene Con dama B3 Vamos con B5 Fuera de esa diagonal Maldito Fuera de esa diagonal Alfil F1 Única jugada Entonces vendrá dama F6 Para caballo por H3 26 segundos para Eduardo Z Dama F6 Como os digo La amenaza es muy simple Caballo por H3 ¡Pum! ¡Ratatatat! Ganando en F3 Vamos a ver si se da cuenta Pues no se da cuenta Dame ese peoncillo Dame ese peoncillo Que está rico, rico Si G por H3 Dame por F3 Amenazando dama por G3 Ya que hay una clavada brutal Aquí con esta alfil Ahora tiene que mover aquí Se deja la pieza Así que me la zampo Dame por G3 Y ahora el peón Facundo cae Dame ese Facundo Que está muy rico Alfil por F2 Y aquí Tiene muy poco futuro Muy poco futuro En esta posición Se retira con el rey Entonces tenemos simplemente Pieza de más Voy a avanzar con E4 De 3 No hay Dios que pare ese peón No hay Dios que pare ese peón Así que vamos a avanzarlo rápidamente Venga, vamos para arriba No pasa nada Tenemos mil piezas de más ¿Verdad? Vamos a mejorar nuestro rey Hay que mejorar nuestro rey Alfil G4 Para que ni siquiera se acerque Para que ni siquiera se acerque Con ese rey Vámonos para arriba Vámonos para arriba Rey de 6 Y ganamos por tiempo Y por partida Me dice que ¿Cómo cambia Pepe Cuenca En el torneo En un torneo A la realidad? Hombre Cuando estoy en un torneo Yo voy andando No voy diciendo ¡Pum! ¡Pacatapum! ¡Catapum! Pero si me hablas Te voy a hablar normal ¿Verdad? Juega un gambito de rey Juega un gambito de rey Pepe Bueno Pues si ya me juega Pocas veces Gambito de rey Yo todavía Lo juego menos ¿No? Y aquí me vienen a ajustar La cámara Porque se ve que Se me ve bastante Naranjudo O rojizo ¿Verdad? Y bueno Aunque bien es cierto Que estaba en Cuba Y me he puesto morenito La verdad que No me he puesto naranja ¿No? Ya sabéis que naranja Se suelen poner los alemanes Que se ponen como gambas ¿Verdad? Cuando toman el sol Y vamos a jugar una inglesita Que es una de mis aperturas Favoritas Pepe ¿Hará vídeo sobre el Grand Chess Tour? Bueno Ya acabo de volver Llevo un par de días En Europa como mucho Así que dejadme que me daste Poco a poco Como digo Hoy voy a hacer Un vídeo sobre El Campeonato de España Sub 8 ¿No? Para ver que han jugado Estos monstruitos Estos pequeñines ¿No? Voy a jugar aquí El sistema de los cuernos ¿No? Que a mí me gusta decir No es que seamos cornudos Simplemente Uy aquí hay un trucazo ya Aquí hay un boom Aquí hay un boom ¿Alguien ve el boom o no lo ve? ¿Lo veis o no lo veis? ¿Lo veis o no lo veis? Fijaros que problema hay En esta diagonal Ratatatata E5 Y ahora fijaros que grandes problemas Tiene esta torre de A8 ¿No? B6 así un poco dudosa Lo único que me preocupa Un poco es si alfil Si ese alfil de A8 Va a salir en el futuro Tras D por E5 Alfil por A8 C6 Si consigue capturar Esa calidad No tendrá Bueno tendrá conversación Pero aquí ha jugado De una manera rara Alfil A6 Dejándome escapar Así que vamos a escapar Me voy a G2 con el alfil Y aunque me coma en C4 Es torre de mal ¿No? Que queremos en la vida Que queremos en la vida Eh Si Exacto Matutev tiene razón Pues si jugué la francesa Con Dama C7 La novedad que recomienda Paco Vallejo Y no solo la he empleado una vez Yo es que soy masoca La he empleado bastantes veces ya Eh He jugado tres partidas Con ese Dama C7 De Paco Vallejo Con la novedad que recomienda Paco Vallejo Que yo ya me he hartado De jugarla ¿Verdad? Eh La jugué en la liga sueca Eh La jugué también en el Open de Roqueta Y ahora en el Capoblanca Contra una chica Muy fuerte Eh Y bueno Con tres victorias ¿No? Así que veros los vídeos De Che 24 Veros los Las recomendaciones De Paco Vallejo Etcétera Etcétera Que os van a dar muchos puntos Me lo están dando a mí Pues porque no lo van a dar a vosotros Y ahora B5 No es alfil me molesta bastante Aunque pierda otro peón No pasa nada Tenemos torres de mal ¿No? Y ahora vamos a jugar simplemente No sé Pues por ejemplo Pues por ejemplo Quería jugar Dama B1 Pero me zampa el peón Voy a jugar caballo C1 aquí Para que se vaya afuera Maldita Afuera esa dama Eh Alguna anécdota en Cuba Que os cuente Bueno pues que me quedé encerrado En un ascensor como tres horas ¿No? Me quedé encerrado en un ascensor Como tres horas ¿No? Y yo allí gritando Dando golpes ¿No? ¿Qué pasa aquí? Oye que alguien me rescate No sé qué No sé cuánto Y bueno Cuando llevaba yo allí Hablando media hora Me dice un hombre Que estaba en el otro ascensor De al lado encerrado Me dice Oye hermano Relájate Que yo llevo aquí media hora También encerrado Y aquí no pasa nada Y digo Oye ¿Cuánto van a tardar En sacarnos? Y me dice Yo no sé Dice ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Del tonto español allí Que se estaba quejando Así que bueno Pues me quedé encerrado En un ascensor Ahí en Cuba En La Habana En casa donde estaba Alojada de mi amigo Vamos aquí con caballo C5 Bueno pues ya sabéis Que mi política Es cambiarlo todo Depilación láser Pepe Cuenca Cuando tenemos ventaja Material Entonces vamos a meter Un pedazo de potro Aquí en C6 Que eso tiene Mucho dolor ¿No? Caballo C6 Ahora en algunas jugadas Caballo por A7 Viene ya en el aire ¿No? A5 probablemente Pero entonces Bueno no sé Esto es torre de mal ¿No? Si no gano esta partida Me retiro del ajedrez Del ajedrez de ycharachero De la vida en general ¿No? Me voy a zampar ese peón Que está rico rico Y viene viene Dame a por A2 Que tampoco debe ser Gran problema Voy a zampar aquí Voy a zampar aquí Exacto Y no tenía internet No en Cuba El internet Olvidaros del internet en Cuba Olvidaros del internet en Cuba No tenía internet No tenía señal de teléfono No podía decirle a nadie No allí nadie me conocía No digo Aquí me van a dejar Voy a morir Aquí en un ascensor En La Habana Voy a morir aquí En un ascensor En La Habana Así que Bueno pero al final Salí con vida ¿No? Salí con vida Y pude jugar el torneo Ahora quiero comerme Ese peón de E5 Que está ahí Bastante jugoso Incluso torre por E5 Interesante ¿No? Pero bueno No vamos a vacilar tanto Y vamos a comer aquí En E5 de peón Le vamos a dar un hack intermierdo Aquí en F6 Y ahora torre por E2 Con torrecilla de más ¿Verdad? E5 La siguiente jugada Probablemente Habiendo diagonal para Diablillo Habiendo diagonal para Diablillo Incluso si torre A8 Hay una jugada ahí muy Y bueno Bueno voy a decirla E5 aquí E5 fuera 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 Ahora al final H3 Clavando para cambiar más piezas Si cabe Todavía Bueno pues al final Por E6 Torre D7 Torre D7 Ahora me como esos dos peones El de C7 Y el de E7 ¿Verdad? Esos van a caer para mí Están muy jugosos Están muy jugosos Entramos por aquí Con Hackerolus Hackerolus Me zampo ese también Ahora viene torre C6 ¿Cómo corre ese peón de E? No hay Dios que lo pare Y aquí que este ventilador Se supone que me iba a funcionar Y no me está funcionando El maldito Yo lo tenía aquí preparado Así que vamos a ver Si esto se pone a A funcionar Porque si no me va a dar aquí algo Incluso en Alemania hace calor Bueno pues Seguimos jugando Tenemos muchos retos Y eso me alegra Como siempre Que la gente se vaya uniendo A estas sesiones Veo muchas caras conocidas aquí Veo gente nueva Así que vamos a aceptar aquí A Izzamón Izzamón Jugador español Del año 86 Parece ser Casi de mi quinta ¿No? El Divis El Divis Si El Divis Ha estado jugando en En Italia ¿No? Y pues sigue viajando El Divis está pronto de vuelta También ¿No? Así que ya volvemos A concentrarnos aquí En crear cosas Interesantes Para el usuario H24 Yo os tengo que decir Que estoy ahora mismo Trabajando en una serie Sobre el dragón Sobre el dragón Estoy ahí enfrascado Con el dragón De leyéndome el libro De Gawain Jones ¿No? Preparando ahí mi serie Etcétera Etcétera La partida Carlitos Colombia Y nos saluda también Simón Jiménez Desde Perú Y Sergio Torres Nos dice que pronto Será premium Para reventarme ¿No? Eso es lo que queremos Sergio Hazte premium Y machácame ¿No? Ya habido ahí Algunos que me han inmortalizado ¿No? Y me han dado Lo que me merezco Bueno caballo F6 Ya sabéis que el dragón normal Bueno caballo F3 ¿Esto qué es? ¿Esto es un peón gratis? ¿No? ¿Esto es un peón gratis O me lo parece a mí? Yo si veo peones Me los zampo Así que me los voy a zampar ¿No? Caballo por E4 No veo cuál es el problema Al fin de 3 Vamos a jugar caballo C5 Depilación láser Ya sabéis Cuando hay ventaja material Quiero cambiarlo Y si es por pareja y a diablillos Mucho mejor Mejor que mejor Sacamos el caballo A C6 Primove Dama por E3 O C por E3 Sacamos el caballo Ahora quizás E6 Para alfil E7 Desarrollar Terminar desarrollo Estaremos felices O incluso G6 Alfil G7 Con la misma idea del dragón Hay un dama C3 Que me molesta por ahí Con esta diagonal Acaba la serie Enrocator aquí Pidiéndome cosas Pepe acaba la serie ya Y me hago premium Vamos a ver si me da tiempo Acabar la serie Y todo lo que estoy haciendo Porque estoy en muchas cosas a la vez ¿Qué quiero aquí? G6 Me molesta un poquito Alfil G5 Y luego un caballo de 5 por ahí Aunque creo que no pasa nada ¿No? Vamos a jugar G6 Ahora que no tiene dama C3 Porque el caballo está en C3 Precisamente obstaculizando Esa jugada de dama ¿Verdad? Entonces me da tiempo De jugar G6 Alfil G7 Sin problema En esta diagonal ¿No? Como digo Alfil G5 No pasa nada Menroco El caballo de C6 Todavía defiende en E7 ¿No? Aunque puede ser un poquito molesto Todavía yo creo que no pasa nada Y ahora caballo de C5 Simplemente puede jugar alfil G6 ¿No? Poniéndonos en Precisamente entre la torre D1 Y el peón de E7 Podemos seguir también con H6 G5 Para expulsar ese sitio de ahí O torre 8 también Torre 8 Una jugada natural Que defiende en E7 Nos preparamos para desarrollar La dama por A5 Por ejemplo De donde tocaremos El caballo de E5 Ya sabéis que cualquier simplificación Aquí nos conviene También tocamos el peón de A2 ¿Verdad? Que es jugoso Es sabrosito Tiene su curry Y Tete ¿Qué opinas del gambito Win de la siciliana? ¿Podría jugar alguna defensa de Kine? Bueno El gambito de la área Me parece Bueno Una defensa secundaria Que le veo utilidad a rápidas ¿No? A rápidas Así que le veo Que puede sorprender a lenta Yo no lo jugaría Ni harto vino ¿No? Pepe ¿Sigue en la Eurocopa? Por supuesto Que sigo en la Eurocopa Aunque ya os digo Estaba en Cuba Y allí no es tan fácil Pero sí Sí la ha estado siguiendo Y bueno La hemos liado un poquito Los españoles Vamos a ver Si somos capaces De remontar Bueno Nos toca a Italia ¿No? Nos toca a Italia Que es un hueso duro de roer Siempre ¿No? Aunque yo confío Yo confío En que le vamos a dar En la cabeza A los italianos Pero bueno Ya sabéis que Obviamente Si hubiéramos quedado Primero de grupo Era mucho más fácil Los cruces ¿No? Ahora estamos en los cruces De la muerte ¿No? Con Italia Alemania Etcétera Y todo eso Que nos vamos a tener Que encontrando Duro hueso Duro hueso De roer Hueso duro de roer Alfil f5 Luego quiero jugar alfil g4 Para alfil por f3 Dama por g5 ¿No? Vamos a ver Ahora como digo Creo que alfil g4 Una juega muy interesante Ya que amenaza alfil por f3 Y no hay forma De evitar De que le rompa los dientes Si alfil h4 Alfil por f3 Y g5 Con ataque doble Ganando la partida ¿No? Vamos a ver Si se deja ese truquito Me juega caballo de 5 Que es más interesante Pero simplemente Vamos a zampar aquí En f3 O incluso E6 E6 me da un poquito De miedo Porque tiene b4 ¿Verdad? B4 me molesta Bastante Vamos a comer aquí Vamos a comer aquí Jugar caballo de 5 Venga caballo de 5 Que amenaza a un caballo Por f3 brutal Ahí que tiene que Que tiene que hacer Algo al respecto ¿Verdad? Si caballo por e7 Simplemente torre por e7 Bueno y aquí Nos ha jugado Rey g2 ¿No? ¿Qué tal si Jugamos Que juego aquí E6 Caballo de 7 Me molesta un poquitín ¿Verdad? Caballo de 7 Me molesta un poquitín Bueno pues Tampoco creo que esté jugando Yo de la manera Más correcta posible Me parece que voy a tener Que volver a d8 Y si f4 Caballo c6 Luego dama de 7 La dama en d7 Está un poquito mejor ¿Verdad? Quiero expulsar ese caballo Con e6 Sin que haya Demasiados problemas ¿No? Aquí me juega B3 B3 Venga Dama de 7 Como os digo Y bueno Dicen que Las cubanas Son de armas tomar A ver Perdóname Que no lo estaba leyendo Pepe no ha salido Ninguna serie Si por supuesto Yo pienso que España Tiene fuerza Para competir En el grupo de la muerte En eso estamos Todos de acuerdo Pero obviamente Era mucho más ideal No tener que haberse Enfrentado A esos diablillos ¿No? Tan pronto Así que bueno F6, porque quiero jugar quizás G5 Y caballo G6, ¿no? No sé, estoy jugando un poco artificial Aquí, no sé, voy a jugar Torre C8, para, quería jugar dama F5 Pero hay un caballo C7, mi idea es jugar dama F5 Tocar en F3, ¿no? Tocar en F3, alfil G3, si me come voy a comer De F para abrir esa columna para nuestras Torres, ¿verdad? Que tenga alguna Perspectiva interesante en el futuro, ¿no? Voy a quitar este rey Voy a quitar este rey a H8, ya que, bueno Si me cuelgo algo en E7, que no sea la dama Y aquí estoy jugando lentísimo y me queda poquísimo Tiempo, ¿no? Me queda poquísimo tiempo Y quedan 26 segundos y tengo que estar un poquito más Aipado. Venga, H5 para rey, H7 Alfil H6, ganar ahí alguna diagonal interesante Para nuestro diablillo, que como podéis Observar, parece que no va a tener ninguna perspectiva Interesante en la diagonal H8 A1, ¿no? Ahora quizás, venga Vámonos para H7 con nuestro rey Alfil H6, como digo, la siguiente jugada Incluso E5, E5, vámonos E5, que no Pase nada, ahí viene un potro AD4 Con gran maldad, ese potro viene AD4 ¿Verdad? Y no pasa nada Bueno, gracias por la partida, Ixzamón Que perdió por tiempo Y seguimos jugando aquí con Gente nueva. Ya sabéis que no puedo Aceptar a los usuarios premium No puedo aceptaros, tenéis que haceros premium Tenéis que haceros premium Tenemos aquí a Mirayom, un usuario nuevo también Nos dice Buenas John Derek De Paraguay, también, jugador bastante fuerte También Que el hermano creo que está compitiendo en el Panamericano Sub-20 Y también nos saludan desde Texas Donde se va a estudiar El gran maestro Arribas, por cierto Vamos a jugar aquí G3 Una apertura que me parece interesante Contra esta siciliana con E6 Caballo C6 alfil G2 Es una especie de ataque indio de rey Pero con la dama en E2, ¿no? Si caballo F6 le ha de jugar Dama E2 en roque corto Y evitamos que nos jueguen de 5 Y que nos capturen de peón, ¿no? Por ejemplo, Mickey Adams Ha empleado esto bastante, ¿no? Bueno, y si no nos juegan Con caballo F6 directamente Podemos ocupar el centro rápidamente Con C3, D4, ¿no? Nuestros peoncillos Ahí, ¿no? Dicen que vengo con acento Más que un cubano de allí Que va, que va, hombre Yo sigo manteniendo mi acento andaluz Pero te puedo hablar el cubano Si tú quieres, mi hermano Me sale mal, ¿no? Pero aquí lo intentamos Voy por D5 Si caballo por D5 Voy a jugar D4 Abriendo la posición Para mis piezas, ¿no? Voy a jugar también caballo G5 Me parece interesante Para reventar ahí Con Dama H5 Después Vamos a jugar D4 Como os digo Aprovechando que todavía No ha desarrollado muy bien Sus piezas Me dice Fan2Play Que quiere jugar contra mí Puede jugar Fan2Play Voy a comer en C5 A ver si no se da cuenta Del truquito De si al C5 Viene un Dama por D5 Que lo reventaba vivo Pero bueno Se ha dado cuenta Si vamos a jugar C4 Quizás somos capaces De mantener ese peón de C5 Si el caballo viene F6 Al Pile 3 Aunque no las tengo todas conmigo Porque hay un caballo G4 Yo bastante molesto, ¿no? Entonces quizás es mejor Pasar de ese peón de C5 Y desarrollar normal No que es lo que vamos a hacer Con caballo C3 Con alguna idea De jugar caballo B5 Bien es cierto Que el peón de F2 Puede estar un poco débil Si al fil por C5 Caballo B5 Dama B6 Entonces me voy a colocar en E2 Desde donde defiendo el punto F2 Facundillo Lo tenemos ahí Bien defendido Y quizás si al fil Si se hace C Estoy muy tonto, ¿no? No puedo ni hablar Al fil F4 La idea es Si Dama B6 Caballo A4 Ganando la pareja de Diablillos ¿No? Y fijaros como el al fil 18 Es bastante problemático ¿No? No es fácil desarrollarlo Por la diagonal Dama E7 No quiere jugar E5 Todavía no se puede Entonces vamos a jugar A3 Para B4 ¿Verdad? Expandir nuestra mayoría De peones en el flanco de Dama Nos dice Monse Tania Monse Tania Mon Que te esperamos México en septiembre Venga toda la Copa de Independencia Bueno Me encantaría jugar en México Por supuesto México País que tengo la lista pendiente Por visitar Caballo D4 Aquí viene a cambiarme algunas piezas Al fil por D4 Torre C1 Defendiendo el potro de C3 Y fijaros como ese al fil de G2 Ahora mismo una cuchilla ¿No? Si E5 Luego tendremos la casilla de 5 Muy débil Para nuestro potro ¿No? Ese potro Estará ahí feliz Cantando en esos pastos Aquí hay un torre B8 Al fil por B8 Y nos zampamos esa torre Que está muy rica ¿Verdad? Esa torre Madre mía Que sabor tiene ¿Verdad? Miguel Ángel 14 Me gustaría jugar contigo Soy nuevo Y nunca jugué contra ti Bueno Pues Miguel Ángel Ahora jugaremos contra ti No te preocupes Lo que sí os pido Es que me retéis a 3 minutos Porque hoy tenemos que terminar A las 8 y media En un par de horitas Como digo Tengo que grabar un resumen Ahí del campeonato de España A su 8 De los enanitos ¿No? De los enanitos Yo recuerdo cuando era de esa edad No 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 Ya seguía llegando el chupete ¿No? Seguía llevando el chupete Con esa edad Y Bueno Pues Bueno Vamos aquí Alejandro Manuel Toledo Que nos dice que es nuevo Vamos a Vamos a Y Marcelo también Se ha hecho premio Por la serie de Por estas sesiones De ajedrez y charachero Así que ahora jugaremos Con Marcelo también Marcelo Demian Y alguien que quiere ver Una defensa moderna Pues también Vamos a tratar de jugar Una defensa moderna Vamos a tratar De hacerle caso aquí A los usuarios E6 Vamos a jugar aquí D4 Y si D5 Vamos a jugar al fil de 3 Que es la serie que grabé Con el gran maestro Arribas Que la podéis tener La podéis disfrutar ahí En Chef24 Una jugada secundaria Pero que ciertamente Sorprende bastante Yo la he empleado En 4 o 5 partidas Lentas Yo mismo Y me parece Muy 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 interesante C5 Vamos a tratar aquí De que no De no dejarnos las piezas ya Verdad Bueno En Roque me parece normal Si peón por caballo por E5 No pasa nada Y ahora quizá podemos jugar Una posición de peón aislado Con C por D4 C por D4 El caballo viene a C3 El alfil viene a G5 Etc Y ya ¿También ten pendiente Venir por Santo Domingo República Dominicana? Hombre Por supuesto Ya te digo Yo a mí Me estáis aquí Hablando de unos sitios Que son Interesantes A mí no me lo digáis dos veces Que me voy para allá Yo no me lo pienso Dos veces Como os digo Bueno Ahora cómo desarrollar Las piezas aquí ¿Verdad? Esto es una pregunta Ahora interesante ¿Por qué? El finalito me parece Interesante también D por C5 Pero bueno No creo que sea La jugada más correcta Alfil E3 Quiero jugarla Pero hay un caballo D5 ahí Que me molesta Un poquitín ¿No? Entonces La verdad Que no tengo No las tengo Todas muy claras Conmigo Como ya sabéis Que yo soy fan De los finales Estoy por comer En C5 Pero tampoco creo Que sea la jugada Más correcta Objetivamente Así que bueno Vamos a jugar Alfil E3 Y ver qué pasa Si caballo D5 Siempre puedo jugar Alfil D2 Y luego Ver qué pasa ¿No? ¿Se van a poder ver Las partidas Todas las categorías Del Campeonato de España? Sí Exacto Se van a poder ver Todas esas partidas Y ahora Me lo puedo pensar Si comer de caballo ¿No? Voy a comer de caballo ¿No? Fijaros que potencia Tienen esos dos diablillos ¿No? Esos dos diablillos Están tocado Por un ser divino ¿No? Fijaros que potencia Cómo mira ese B7 El alfil D8 Siempre tiene problemas En estas líneas ¿Verdad? No es fácil desarrollarlo Porque fijaros Cómo miramos a B7 ¿No? Nos dice Matutev Que le ha gustado Alfil E3 No me acuerdo de mi vídeo Tenéis razón Gente O sea Yo ¿Vosotros creéis que aquí Nosotros los jugadores Nos acordamos de todo? Pues obviamente no ¿No? O sea Miles de veces me ha pasado Que yo he hecho una serie de vídeos Luego llego a la partida Y digo ¿Y qué leche he recomendado yo? ¿No? Pues claro que se me olvida Y se me olvida Mirando Preparando Diez minutos antes de la partida Luego llego Yo muy convencido Hago una Me quedo perdido Con la cara tonto Luego vuelvo Y digo ¿Pero cómo te has equivocado En la jugada? Cuatro zopenco ¿No? Si solo has preparado Cuatro jugadas Y te olvidas en la dos ¿No? Pues la apertura moderna ¿Qué opinas Pepe De la apertura moderna? ¿Esto es otro peón gratis? ¿Qué pasa? Filt por el 7 Torre B8 Está el de B2 tocado ¿No? Está el de B2 tocado Interesante Jugada ¿No? Entonces simplemente Vamos a continuar Desarrollo Y vamos a tratar De aprovechar un poquito La ventaja posicional Que surgirá Tras el Filt C6 Filt por C6 Bx Y bueno Tenemos Mejor estructura de peones ¿Verdad? ¿El vídeo de la catalana? Bueno pues El vídeo de la catalana Sí que verdad Que le eché Hora a hora Y hora Así que podéis estar seguros De lo que hay ahí Es medio razonable Porque sí que verdad Que me costó Mucho mucho Preparar ese vídeo ¿No? No es fácil la catalana Y bueno Ahí ya Gran material Por ejemplo De Bori Abruc ¿Verdad? Bueno ¿No quiere jugar al Filt C6? La verdad que ha conseguido Igualarme Ha conseguido igualarme No os puedo decir otra cosa En esta partida Quizá un Dama C4 Por ahí Para incordiar un poquito Pero simplemente Torre C8 No pasa nada Pero bueno Seguimos vivos Al Filt C6 También tengo la opción De jugar al Filt E5 Para molestar un poquitín más Vamos a jugar eso Venga Al Filt E5 Si al Filt D6 Puedo comer y caballo C4 Jugar intermedia O al Filt por F6 Rompiéndole los dientes Puede ser interesante también Sí Esa me gusta ¿No? Platícanos del torneo Capablanca Pepe Bueno Yo os digo Yo os lo recomiendo Sobre todo aquellos que Combináis vacaciones con ajedrez ¿No? Yo siempre lo he hecho Además de que yo juegue Bueno Que me invitan a ciertos torneos Y tal Yo Siempre Esto que pasa aquí Yo siempre trato de combinar Torneos Donde me lo paso bien ¿No? Y yo aseguro Que en el Capablanca Lo vais a pasar bien Los cubanos son un pueblo Maravilloso Acogedor Y ¿Qué más puedo contar? ¿No? Buenas hoteles Buenas playas Buena gente Pues qué queréis que os diga ¿No? A mí nunca me vais a ver En un torneo En un pueblo Con dos personas Perdidas De la mano de Dios No, no, no Trapecista Cuéntame ¿Qué pregunta se te quedó En el aire? Que te veo ahí pensando Bueno caballo F3 Vamos a ver cómo Tratamos de sacar Alguna ventajita Hay un 3 contra 2 Ahí que en algún final Podría darnos una ligera Ventaja Pero Manuel Alejo Manuel Toledo Está jugando aquí Bastante Bastante bien ¿Verdad? Bastante sólido ¿Qué tal si jugamos Caballo D4 Ganando un tiempecito? Si dama D5 C4 Expulsando a esa dama Trayendo las torres A D1 A C1 Vamos a avanzar Esa mayoría ¿No? Damas D7 Torre D1 Igual Incordeando Si dama A4 B3 C4 Poco a poco Poco a poco Quitándole casilla Al caballo El caballo ese Puede saltar a D5 Jugamos C4 Ahí Molestando un poquitín Viene dama B6 ¿Qué tal si jugamos C4? Hay un alfil C5 Que puede ser bastante molesto ¿Verdad? Aún así Creo que es la jugada Ya que tras elfil C5 Tenemos la jugada caballo B3 También molestándose Diablillo de C5 Una torre va a venir a C1 B3 quizá para reforzar El caballo también puede saltar a B5 Ahora que tiene un punto de apoyo ¿Saltamos a B5 o no saltamos a B5? ¿Saltamos a B5 o no saltamos a B5? Vamos a saltar a B5 ¿Qué pasa si torre C8? Es mi pregunta Bueno, pues creo que cambiar un par de torres Siempre puede ser beneficioso ¿No? En esta posición Vamos a ello Venga, torre FD1 Ideas con la moderna con negra Bueno, yo no soy un especialista en la moderna En Cuba, por ejemplo Omar Almeida Un gran maestro Muy amigo mío Él es muy experto en la moderna Siempre lo veo ahí jugando esas posiciones La moderna es una apertura que es muy rica Ni idea, ¿no? Porque hay muchas posibilidades Juegas D6, G6, alfil G7 Luego hay muchas maneras de desarrollar Con C6, alfil G4 Y días con caballo F6 Etcétera, etcétera Bueno, pero dejadme pensar aquí un momento ¿Qué tal si caballo D6 Caballo D6, torre D8 ¿Verdad? Quería apoyar con C5 Pero no me da tiempo Así que tristemente vamos a tener que irnos De vuelta a casita Por C3, ¿no? Quiero reforzar mi peón de C4 Con B3 Y entonces estaremos felices y contentos ¿No? De momento tenemos la columna D Tenemos una ligerísima ventaja En esta posición Hombre, nos saluda también Un maestro internacional Mario de Colombia También Eso es un potro gratis, ¿no? La gente aquí me está regalando hoy muchas piezas, ¿no? Torre por D7 Pero ¿Por qué me dais los potros gratis? ¿Por qué me dais los potros gratis si yo me los como? Si yo me los como Pues voy a tener que comérmelo Porque no hay otra, ¿verdad? Me lo debo zampar Me lo debo zampar Ya que mi religión Me lo pide Torre por D7 La religión de zamparse a los potros Que siempre ha sido la mía Torre por D7 Ahora entrando en séptima fila Además Lo tiene muy negro ya Alejandro Manuel Toledo Pepe, ¿cuántos ejercicios de táctica por día recomiendas hacer? Bueno, obviamente depende del tiempo que tengáis, ¿no? Yo como ando con cero de tiempo, no hago mucho, ¿no? Pero obviamente sí, además no cuesta nada Es decir, para hacer táctica no hay excusa, ¿no? Porque mínimo, si os da tiempo hacer dos, hacéis dos Si os da tiempo hacer cinco, hacéis cinco, ¿no? Diez ejercicios de táctica son 20 minutos al día, ¿no? Adaptado a vuestro nivel y podéis hacerlo todo el mundo, ¿no? Así que, bueno, hombre, me han jugado de cuatro Vamos a jugar caballo F6, defensa india de rey Bueno, vamos a jugar Volga, ¿por qué no? Ya que hemos grabado una serie vamos a tratar de venderla un poquito, ¿no? B5, ya sabéis que este es el gambito, vengo, Volga, A6 Ahora B por A6, la línea principal Vamos a jugar la variante Perunovic Que es, de hecho, la variante que recomendamos en nuestros vídeos, ¿no? La idea no es tanto, bueno, la variante Perunovic Contra caballo C3 no es tanto comer en A6 rápido Porque hay unos E4 bastante molestos Si no retrasar y jugar con el roque dama 5 Y entonces solamente con la dama en A5 Recapturar, ¿no? Bueno, entonces ya esto es otra historia La variante con E3 Que, por cierto, debería actualizarla yo Debería actualizarla Quiero decir, debería incluir el resto de variantes En esa serie que no están Hombre, y nos saludan desde Nos saludan desde Granada también Akira Kurosawa Bueno, ya sabéis que yo soy granadino Así que del barrio de la Chana Además, D6 Y ahora, bueno, pues quiero mejorar mis piezas Quizás con dama 5 Torre F de 8 Caballo D de 7, ¿verdad? Todos estos son jugadas muy normales El plan de las blancas suele ser jugar con B3 al fil B2 Así que no le vamos a dejar más a jugar dama 5 Si los blancas consiguen jugar B3 al fil B2 Normalmente se supone que están bien Entonces siempre uno tiene que evitar Ese tipo de jugadas Ahora hay muchísimas ideas aquí, ¿no? Voy a jugar caballo D7 Para precisamente evitar B3 Y ese al fil D2 tenemos jugadas como Bueno, caballo B4 Y ahora una jugada que ganaba un peón, ¿no? Bueno, no estoy seguro Porque le veo una clavada molesta en A1 Pero, de momento Evitamos ese B3 al fil B2, ¿no? Si el alfil se tiene que desarrollar por Por dedo, otra historia Ahora hay jugadas interesantes como Dama 6, meter un potro en D3, ¿verdad? La torre viene a B8 Fijaros cómo se presiona en el Volga, ¿no? Aquí las blancas yo ya las veo medio sufriendo, ¿no? Quizás en mi imaginación Porque soy un jugador demasiado optimista Hombre, Enrique Borrego Enrique Borrego Un jugador muy fuerte de la provincia Y además organizador de torneos, ¿no? Vamos a jugar dama 6 aquí ¿Qué pasa si caballo D3 luego...? Sí, me gusta dama 6 Si A3, caballo D3 Luego siempre podemos reforzar ese potro con C4, ¿verdad? Otra idea es simplemente jugar nosotros C4 Para caballo C5, caballo D3 Como os digo, esta torre de F Normalmente se viene a la columna B Donde podemos presionar a B2, ¿no? Y, bueno, esta es la posición ideal del Volga, diría yo, ¿no? Esta es la posición ideal del Volga En B4 todavía no se puede por dama 3 Creo yo, si no me estoy colgando nada Y, bueno, si B4 no se puede ahora, como os digo Miles de ideas Miles de ideas aquí en esta posición Quizás simplemente pasar del tema y jugar torre B8 Vamos a jugar torre B8 Si caballo por D3 Uy, me he colgado algo Dama E2 tengo C4 Así que no pasa nada O caballo E5 No, no importa Oye Sí, dama por D3 Dama por D3 Y, bueno, ahora vamos a ver qué pasa Todos los finales suelen ser favorables a las negras Y más cuando el blanco ha jugado a A3 Existen maniobras con torre B3, torre B8, ¿verdad? Presionando en B2 Este alfil de G7 tiene una potencia descomunal Este alfil, como digo, de G7 es un pedazo de diablo Un gran diablo, ¿no? Ahora, también ideas como caballo B6, caballo C4, ¿no? Aquí se me empiezan a venir muchas locuras a la cabeza, ¿verdad? Si digo alguna chorrada, vosotros decírmelo, ¿no? Ahora, ¿qué pasa aquí? Si simplemente como en D1 O caballo E5 también me parece muy interesante Caballo E5 me parece muy interesante Venga, vamos a por ello Caballo E5 Si dama por D3, caballo por D3 El blanco no puede defender con B3 su peón Bueno, porque el peón de A3 también cae Por caballo por E1 Seguido de diablillo por C3 ganando la pieza, ¿no? Me estáis siguiendo, ¿verdad? Y entonces, pues, la posición la mejoramos un poquito La siguiente jugada es dama por D1 El caballo por D1, caballo D3 Quizá o caballo C4 Menazando caballo por A3 Fijaros qué presión hay sobre estas dos columnas, ¿no? Qué pedazo de presión hay sobre estas dos columnas Y ahora es donde ya hemos recuperado un peón Tras dama por D1 Porque ahora el peón de A4 cae Y entonces el peón de B va a sufrir muchísimo también, ¿no? El peón de B va a sufrir muchísimo también Así que vamos a ver cómo acabo de rematar esta partida Vamos a jugar caballo D3 Si alfil por G7, rey por G7 simplemente Y la idea rápidamente es meter presión sobre el peón de B2 El caballo viene a C3, no importa Nos juega F3 Así que vamos a presionar por aquí Si no nos deja por B4, presionamos por A2, ¿verdad? Y bueno ¿Qué nos dice? ¿Qué nos dice? ¿Qué nos dice? Nos dicen por ahí que si uno hace mucho ejercicio de táctica Se le queda el pelo como el Divi, ¿no? El Divi está calvo de los ejercicios de táctica Estoy completamente de acuerdo con vosotros, ¿no? Pero el Divi en el fondo Tiene una gran melena Lo que pasa es que no sabemos apreciarla Vamos a jugar caballo E5 para caballo C4 Meter un potro en E3 Si conseguimos meter un potro en E3 Bueno, aquí este final ya sabéis Yo soy fan de la depilación láser, ¿no? La ruptura con F5 además muy típica también Para crear debilidad o bien Sobre un punto E4 tras cambio de peones O si nos comen en F5 el peón de D5 Va a ser muy débil y fácilmente atacable, ¿no? Así que aquí por ejemplo voy a jugar caballo D3 Nos va a comer en F5 O incluso podemos comer en F4 nosotros previas, ¿verdad? No sé cuál comer Voy a comer en F5 Y ahora tras caballo C3 Caballo B4 tiene caballo C3 Así que simplemente voy a desarrollar mi Rey Voy a desarrollar mi Rey Vamos a jugar E6, ¿verdad? Y este final de caballo está completamente ganado Con dos peones pasados Vamos a jugar caballo B4 Vamos a forzar a que coma en E6 A traer nuestro Rey hasta el centro D5, D4, D5, D4 Rey D5 centralizando nuestro Rey, ¿verdad? Fijaros cómo corren esos peones El Rey viene a D5 O incluso aquí vamos con C4 directamente C3, ¿verdad? No hay Dios que pare ese peón Con C2 Y ahora si Rey de 2 me zampo ese potro de D1 Y no pasa nada No pasa nada Caballo aquí También el peón de F4 cae Por fin cae Facundo Y cae la partida Así que Muchas gracias por la partida, Marcelo Sigamos jugando Bueno, estoy llegando a 2.900, ¿eh? Estoy llegando a 2.900 ¿Dónde está ese que me quiere reventar para parar que no llegue a 2.900, ¿no? Bueno, aquí vamos a jugar con Guiyoff Que dice que siempre juega el último Que... Eso no es verdad No os creáis lo que dice Guiyoff Vamos a jugar... C4 Inglesita, ¿no? Ya que está de moda Y además una de mis aperturas favoritas Yo la dejé un poco de lado Y desde que está de moda la he vuelto a retomar De hecho en el capa blanca Ha sido prácticamente la única apertura que he empleado Pues sigamos C4, E5, ¿no? Caballo C3 Línea principal y caballo F3 No lo que he jugado en el capa blanca Caballo C6, G3 Es una de mis partidas del capa blanca Entonces aquí me jugaron D5 D5 En la tercera partida del capa blanca Caballo B6 en la teórica, ¿verdad? Caballo B6 en la línea teórica La blanca juega con el roque A3, B4, ¿no? Las negras juegan con... Mi partida fue así Me jugaron alfil E7 aquí Alfil E7, A3 En la jugada A5 no es la que más se emplea Luego puede estar débil flanco de dama B4, alfil E6 En la jugada teórica De hecho también en mi partida Ya que tras B5 Las negras pueden jugar caballo D4 Y el blanco no está a tiempo de capturar N5 Porque hay un alfil B3 muy molesto ¿Me estáis siguiendo? Bueno, torre 8 Si no recuerdo mal No era la más peligrosa Bueno, es la otra línea principal Perdón Torre 8, alfil F8 Creo que es la jugada Y bueno, pues aquí Nosotros vamos a tratar de jugar Natural, ¿no? Con B5 quizá Y caballo D2 Tras caballo D4 La jugada normalmente es caballo D2 Voy a jugar torre B1 igualmente Alfil E6 Y ahora B5, caballo D4 Caballo D2 Luego normalmente la blanca expulsan con S3 A ese potro La dama viene a C2 Etcétera, etcétera, etcétera I want to beat Pepe somehow Me dice Fan to play Fan to play Quiere reventarme Bueno, pues Va a tener tu oportunidad seguramente Alfil G4 Bueno, pues esta Ciertamente me ha molestado un poquitín Me ha molestado un poquitín B5 Caballo D4 Caballo D2 ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué está pasando ahí? El peón de B7 está tocado Viene dama C8 Quizá me molesta un poco Me molesta un poco Vamos a jugar H3 Para preguntarle dónde quiere ir Si se va H5 Bueno, ya no tendremos problemas Con cambios de alfiles De casilla blanca en H3 Tras un dama D7 Un dama C8, ¿verdad? Y si se va E6 Que es lo normal Lo normal en estas posiciones Alfil F5 Esta no me parece ya tan normal Voy a jugar B5 aquí Y si caballo D4 Tengo dos posibilidades Una coper en D4 Y caballo D4 La otra es caballo D2 Que suele ser la reacción típica En estas posiciones Ahora miramos en B7 La jugada normal es dama C8 Y bueno Pues varias posibilidades Una de ellas es E3 Para expulsar ese caballo Que solo tiene la casilla E6 Si os dais cuenta Fijaros bien Que solo tiene la casilla E6 Porque ya C6 B5 no está disponible tampoco Ese podro está ahí Bastante triste Pepe, ¿qué recomiendas contra? Pepe, ¿qué recomiendas Contra la Rosolimo? Bueno, pues Contra la Rosolimo No soy yo quien va a recomendar algo Sino que os voy a recomendar La serie de Robin Van Camper Que está en inglés Si bien es cierto Que deberíamos traducirla El español Para los hispanohablantes De nuestra página Pero de momento Para aquellos que entendáis Un poquito de inglés Os recomiendo muchísimo La serie de Robin Van Camper Que es un tío de 2650 Y la ha grabado para H24 Ahora sí Caballo E6 Estoy pensando aquí En varias posibilidades Una de ellas es G4 Y tras el fil G6 Al fil por B7 Ganando un peoncillo Me preocupa un poquito La idea de contrajuego Con caballo G5 H5 ¿Verdad? Y parece un poco peligroso Bueno, obviamente Estará la otra línea Al fil por D3 Y dos piezas por torre Que se supone que Esto debe estar Medio bien para nosotros ¿No? La cosa es que se me ha escapado Esta línea Pero creo que no pasa nada Si caballo E4 F5 Luego siempre tengo La casilla La casilla G5 Para nuestro potro ¿No? Y si caballo por B1 Al fil por B1 Caballo por B1 Creo que Las dos piezas En esta posición Son mejores que La torre Aunque bien es cierto Que se me ha escapado El dama por B5 Que no lo ha visto Y entonces Me viene bien Dama de 3 Y defendemos en B5 Ahora nos preparamos Para bloquear Hay que bloquear Ese le se ve un pasado Perdonadme Pepe Equilibrio De ajedrez Me recomendaría Pepe Pues os puedo recomendar Miles de libros de ajedrez ¿No? Pero A mi uno que me gustó mucho Son los 7 pecados capitales En ajedrez De Jonathan Rouson ¿No? Y si os tengo que recomendar Más que libros Recomiendo series ¿No? Que creo que Son más útiles Hoy en día Que los libros ¿No? No solo porque Trabaja en Chef24 ¿No? Bueno Al fil me dos Y ahora quiero comerme Ese peoncillo de D4 Que estáis solitario ¿No? Que lo está pasando muy mal Ese peoncillo ¿Qué pasa si me lo zampo? Decidme gente Que no entiendo No entiendo Que está pasando aquí Me lo zampo Y dama por C3 El de B5 está tocado Pero el de C7 también Esos dos potros Se coordinan muy bien Se defienden muy bien Los unos a los otros ¿Qué pasa si zampo aquí? Vamos a zampar Zampi, zampi Caballo C4 Caballo C4 atacando La torre de D6 Quiero jugar a 4 Para sostener mi peón de B5 Aquí hay un doble Está todo tocado Dama por E3 F por E3 Ganamos otra calidad Ya no me entero de nada Voy a jugarle aquí una Un vacile Torre de 1 Un vacile Un vacile A ver qué pasa con ese vacile Con ese vacile Que le estoy amenazando mate Mate Pues obviamente lo evita Vamos a jugar dama de 2 Para darle un jaquecillo En D8 Un jaquecillo en D8 Que tampoco sirve para mucho ¿Verdad? Pero simplemente dama de 7 Torre 1 Rey H2 No pasa nada Torre 1 Dama de 8 Rey H2 Vamos a jugar dama de 4 Para meter esa clavada ahí Que puede ser muy molesta El Rey se viene H2 Bueno aquí Cuidado que Vamos a ver si al final No me voy a dejar ningún truquete Pero parece que Tras Rey H2 también La partida estaba Medio ganada Bueno pues Pues ¿Qué iba a decir? ¿Qué iba a decir? No sé ni lo que iba a decir Ariel Rivero Ariel Rivero Que creo que también Se ha hecho premium Y tenemos aquí A un maestro internacional Que me gustaría jugar con él Pero es que no es premium No es premium Y No puedo D4 Vamos a jugar D4 Vamos a ir cambiando un poco Para que veáis diferentes tipos de aperturas Etcétera, etcétera Que si no siempre Yo juego lo mismo Y me pongo muy pesado Y para aprender en ajedrez Hay que también ver Diferentes tipos de aperturas Venga D4 Vamos a ver Hombre Nos juega un afilidor Me juega un afilidor Bueno no Una especie de hipopótamo No sé yo que esto E5 Bueno pues sí Esta línea es interesante Se puede llegar también Por una Karokan Y a mí me gusta transponer aquí A posiciones tipo india de rey Antigua Con el alfil N7 Y fianchetto ¿Verdad? Como digo Aquí H3 Una jugada normal Normalmente este alfil Se desarrolla vía E3 ¿Verdad? Vamos a jugar torre 1 Alfil E3 Dama C2 ¿Verdad? Aquí no quiere jugar un B5 En alguna posición Así que no le vamos a dejar A4 Para que no sea fácil jugar B5 ¿Verdad? Y esto es mucho espacio A mí esta posición A mí me dan un placer Enorme ¿No? Porque fijaros Cuánto espacio hay en esta posición ¿No? Pues juego B3 Torre D1 Y luego ya pensaremos Cómo se gana Si es que se puede ganar ¿No? Pero como mínimo No os podéis quejar aquí Si obtenéis una apertura De este tipo ¿No? Voy a comer aquí Aunque bien es cierto Que bueno O también cerrar Me parece interesante Y luego tratar de algún F4 Quizás ese cierre No ha sido el más Correcto Tenía que haber comido En E5 Y caballo D5 Por supuesto Que estoy aquí Muy 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 empanado ¿No? Estoy muy 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 empanado Vamos a jugar aquí Alfil F1 Para que no le sea fácil Nunca jugar B5 ¿Verdad? Y ahora un H4 Aquí molestando un poquitín A ese potro de G6 Alfil H3 Nos quiere cambiar ese alfilicio Nos quiere cambiar ese alfilicio Bueno Tampoco pasa nada ¿Verdad? Tampoco pasa Absolutamente Nada Vamos a comer Y caballo G5 Aquí A ver si me voy a dejar mate Aquí al final Con la tontería ¿Verdad? Caballo G5 Si Dama G4 Simplemente Dama E2 Cambiando Creo que este final También es favorable La ruptura en B5 Está muy complicada Sin embargo En esta ruptura en F4 Si es más probable ¿Verdad? Vamos a jugar aquí Bastante rápido Porque No quiero perder por tiempo Bueno Dama E2 Y si H6 El caballo siempre Puede retornar a F3 Sin problemita No pasa Absolutamente Nada Exacto Robert El secreto es el balón Es lo que me ayuda A ganar las partidas Siempre ha sido el balón Bueno Dama por G4 Si caballo por G4 Simplemente al fil de 2 No pasa nada 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 Me cambia aquí en G5 Bueno pues comemos en G5 Vamos a ver si soy capaz De ganar esta partida Un A5 puede venir ya interesante Ahora le estoy atacando A la torre de F8 Bueno Me juega Me quiere abrir aquí El culete Me quiere abrir con F5 Quiere enviar a Facundo Quiere enviar a Facundo Pero no le va más Uy que viene a 5 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 Me come torre por Torre B8 Torre B1 Que pasa aquí Luego tengo debilidad en B3 No me gusta un pelo No me gusta un pelete Así que bueno Vamos a comer aquí Que no puede ser mala Y a mejorar la posición De nuestras piezas Rey F2 Traemos el Rey a E3 Quizás algún caballo Puede venir por F5 En algún momento Vamos a jugar Rey E2 Y F5 Puedo pensar en comer Y caballo E4 Verdad No lo sé No lo sé No lo sé No me está gustando demasiado Lo que estoy haciendo aquí Os tengo que ser sinceros Os tengo que ser sinceros Voy a comer Vamos a jugar a 5 ya Ya está bien la broma Hay que abrir la posición Que me queda un minuto Que me queda un minutillo Me queda un minutillo Aquí haciendo el tonto ¿No? Ahora me voy a jugar B5 Seguramente Que se me la ha tragado entera Y estoy jugando fatal Os tengo que decir Que estoy jugando fatal Voy a jugar torre a 2 Madre mía Que clase de De medio juego Me he marcado Con las piezas blancas ¿No? Quizá el momento de Bueno aquí me ha regalado un peón Aquí me ha regalado un peón Así que ahora voy a jugar G4 Me ha regalado un peón Señoras y señores Me ha regalado un peón Ahora viene el potro A E4 Tocando en D6 Tocando en D6 Tiene que hacer algo al respecto Viene el peón a G5 Viene el peón a G5 Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado Que se abre la posición Cuidado, cuidado Que se abre la posición Voy a jugar B4 aquí B4 aquí Si peón por rey B3 para Uy me deja un peón Me deja un peón No me deja un peón Voy a jugar caballo C3 Tocando en B5 Voy a jugar caballo B3 Tocando en 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 B5 Tiene que jugar torre B8 Y entonces jugaré A6 Para torre A5 Si torre B6 Jugaré A7 O torre A1 primero Torre A1 me parece más interesante Torre A1 Ahora mi idea es muy sencilla Quiero jugar torre A5 Para torre por B5 36 segundos Para el penco de Pepe Que es muy lento Muy lento este Pepe Quiero jugar torre por B5 La siguiente Dame ese peatón Voy a jugar H5 primero Voy a jugar H5 primero Quizá caballo por B5 Me zampo el de D6 Me zampo el de D6 Viene luego A7 Para Para masacrar la partida Ahí A7 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 Torre B5 Para torre B8 Torre B5 Para torre B8 Vámonos que nos vamos Vámonos que nos vamos Vámonos que nos vamos Rey C3 Rey C3 Rey C3 Si me acome me lo zampo 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 Rey B3 Rey B3 Me va a dar mil haques este tío Pero no pasa nada Porque simplemente podemos Venir para acá Hasta encordiarlo Y no hay ningún problemita Metemos una dama aquí Metemos una dama aquí Metemos una dama aquí ¿Qué pasa? Rey C4 Rey C4 El Rey B se escapa por A4 El Rey se escapa por A4 Y no pasa absolutamente nada Vámonos por A4 Dama H8 mate Dama H8 mate Dama H8 mate Dama H8 mate Lo verá Lo verá Lo verá Lo vio Lo vio Lo vio Dama por F6 Dama por F6 El Rey B en H5 Viene torre por H1 Y no pasa absolutamente nada Torre por H1 Me zampo la otra Me lo zampo todo 14 segundos Mira que he sido lento Mira que he sido lento En esta partida Pero bueno Al final parece que vamos a ganar Con mucha suerte Ya que se ha empezado a colgar todo Si hubiera aguantado un poquito más Hubiera sufrido mucho en esta partida Todavía no cantemos victoria No cantemos victoria Que me empieza con la torre loca aquí Cuidado Dama H2 Venía torre por B4 Y no pasa nada Aquí hay mate con tomate Bueno Pues Gracias por la partida Era mate Me he dejado mate en una En serio Me he dejado mate Bueno pues quizás Yo me dejo muchas cosas en la vida Y por supuesto Mate Pues ¿Qué me están contando por ahí en el chat? Que Pepe ¿Qué recomiendas contra la Karocan? Pero bueno ¿Cómo me hacéis esa pregunta? Si sabéis que tengo una serie Contra la Karocan En español En la página O sea No podéis O sea Tenéis que mirar Las series que hay antes O sea Y encima eres premium Tienes la facilidad Hay series Lo ordenas por nombre O por Si se puede ordenar por nombre O por autor creo que O por más reciente incluso Venga hay cuatro Vamos al cuello ¿no? Simón Jiménez nos dice Que se tiene que ir al trabajo Simón hay mucha gente Yo espero que pueda jugar Pero hay Cada día hay más gente aquí Tengo como 58 retos Y bueno Madre mía Que calor hace aquí Este ventilador ¿Qué le pasa? Vamos a ver Colega O te enciendes O te enciendes Ruina de ventilador E4 de 6 Bueno vamos aquí A ver que pasa Dame un segundillo Pues nada Pues no funciona el ventilador Habrá que morir hoy aquí Bueno Caballo C3 Nos jugará Pirc Nos jugará Defensa Filidor Vamos a ver que hace PHC En esta Posición G6 Bueno vamos a jugar Caballo F3 Contra la Pirc A mi me gusta esta receta Con H3 aquí La idea es desarrollar Alfil por E3 Y luego El alfil viene O a E2 O a C4 Dependiendo de la posición Tiene una serie Del avance De la que no se acuerda Tampoco Tiene mucha razón Bus Bus Me tiene muy estudiado Contra la Karo Carlos Lo que recomendamos Es la variante del avance Con E5 Que es una de las De las líneas Más principales Y de que está más de moda Entre los jugadores de la élite Es cierto Que puede ser Que no me acuerde De muchas de las cosas Que digo en esa serie Pero bueno Para eso está ahí Para que la recordéis También para recordarla yo Cuando me haga falta Etcétera Madre mía Este ventilador Madre mía Como puedo estar asado En Alemania Pero que está pasando aquí Que estoy asado de calor Ni que estuviera en Cuba O en Granada En mi ciudad Que hace 67 grados A la sombra En verano Yo en Granada Para freír huevos No se compra aceite Vamos a la calle Y lo echamos allí Allí es donde se fríe Llamamos a la sartén Pim pam Bueno B5 Aquí Hay que comer Así le destrozamos un poquito La estructura de peones Dama por B6 Y ahora me gustaría Desarrollar Este Este Diablillo Entonces vamos a jugar B3 Para defender el peón de B2 En Alemania Se venden abanicos Pepe No he visto mucho La verdad No he visto mucho Pero algo se tiene que vender Alfil E3 Hombre César Borja Se acaba de hacer premium Así que César Borja Ahora mismo Va a tener la opción De reventarme En la sesión de ajedrez Dicharachero César Borja Rétame Que por acabar de hacerte premium Te vamos a aceptar aquí el reto Caballo por E5 Fijaros aquí Ahora las casillas negras Como van a sufrir Me acabo de colgar un peón Me acabo de colgar un peón Me acabo de colgar un peón Porque así soy yo de paquete El peón de E4 Me lo acabo de colgar Pero bueno Hay cierta compensación ¿No? De hecho no Pero bueno Vamos a pensar que sí Hay algún alfil B6 Y ahí seguido alfil por A6 Que bueno Quizá recupero Quizá no es lo mejor Pero bueno Vamos Y si no me come el peón Obviamente estaremos mucho mejor ¿No? La jugada probablemente Era alfil de E3 Y luego caballo A4 ¿No? Eso sí Era la jugada más razonable Y la blanca Creo que tiene mejor posición Bueno Pues aquí no nos lo ha jugado Entonces ahora aquí va a sufrir Porque vais a ver este potro Ahora como viene a C5 Con muchísima presión Defendiendo en E4 Alfil de B7 El peón de A6 Etcétera Etcétera ¿Cómo puede ser que no funcione Este maldito ventilador Aquí en Alemania? Que me estoy cociendo ¿A quién tengo que llamar aquí? ¿A quién tengo que llamar? Que me estoy cociendo Me estoy asando como un pollo Bueno pues Voy a jugar Dama D2 Con idea de venir a B4 Con la dama A meter presión A atornillar A atornillar ¿Dónde está el destornillador? Tenemos un destornillador Aquí normalmente Con el que hacemos la gracia Y ahora venimos a B4 Con la dama Metiendo presión Sobre ese diablillo de B7 Vamos a ver Cómo es capaz De enfrentarse a esta amenaza Si Torre B8 También puede venir a dama 5 Cualquier final Es muy favorable Fijaros que ese peón de A6 Tiene menos futuro Que un submarino descapotable Que el Divis con Rasta Que el Divis tratando de imitar A Bob Marley Pues Torre B8 Aquí me va a jugar dama 5 Como digo Ese final es súper Súper incómodo Para las negras Porque esos peones Van a caer Los peones de A6 El caballo puede hacer Caballo por B7 Y Torre por A6 El peón de E5 Está tocado Pa' acá Pa' allá Pin Pan Pum Rácata Pin Dame Toma Pa' allá Rico Ese peón de A6 No hay Dios Que lo defienda No se conoce Dios que sea capaz De defender Ese peón Dámelo 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 Caballo por A6 ¿Dónde va esa torre? ¿Dónde va esa torre? Me la zampo Alfil por B6 Pues Dame esa torre Que está rica rica Gracias por la partida PHC Que de hecho Es colega mío De profesión Es ingeniero civil Español Bueno Tenemos aquí César Borja Jiménez Que dice Que por ahí Que vive en Austria O es austriaco Nombre de austriaco no tiene Así que seguramente viva en Austria César Boria Jiménez Pues... Sigamos E4, César Boria ¿Cómo estamos? Viquets, Viquets ¿Estás por aquí, César? César 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 C5 Bueno, pues César nos juega defensa siciliana Cómo me gusta ver siciliana Un poquito de salsa Un poquito de bachatita en las partidas Que no sea todo tan serio con la berlinesa Aquí no queremos follón Gracias a ti, César, por la partida G6, nos juega el dragón acelerado Así que vamos a jugar la receta Contra el marrón acelerado El marrón acelerado no El marrón acelerado es otra cosa Que bueno, que no es momento de hablar Bueno, caballo por D4 Esto es un Maroxi Receta que doy yo contra el dragón Siempre que me preguntan Contra el dragón acelerado Contra el dragón no se puede, obviamente Y ahora aquí caballo C3 Una apertura en la que el El negro sufre un poquito De falta de espacio, ¿verdad? De sus piezas Aquí en roque corto Alfil D7 La más teórica Caballo por D4 La otra jugada Aquí no juega caballo por D4 Alfil E6 Y no recuerdo mal Había un dama D3 por ahí Que se jugaba Pero bueno, ya no me acuerdo Como es normal en mí A6 Vamos a jugar dama D3 Como os digo La idea Creo que era jugar con F4 Etcétera, etcétera Sí Vamos a jugar con F4 No estoy muy seguro De lo que estoy haciendo No estoy muy seguro No estoy muy seguro Venga, F4 No, ¿por qué no? Al cuello Lanzando al Facun Y así Torre C8 Viene B3 Defendiendo ahí ¿Cómo se dice ingeniero civil en tu país? Bueno, pues de hecho Sí que es verdad Que la carrera tiene un nombre diferente Aquí lo que estudiamos es Ingeniería de caminos Canales y puertos ¿No? Que en Latinoamérica La gente Bueno, creo que estudia ingeniería civil ¿No? Bueno, B3 Aquí defendiendo el peoncillo de C4 Quiero jugar F5 a la siguiente Traer las torres al centro Torre A1 Un potro a D5 ¿No? Vamos a Que ese potro Disfrute un poco De lo que está pasando aquí Venga, F5 Esto no puede ser malo, ¿verdad? E5 era la otra interesante Así que nos vamos a zampar aquí Si nos zampa Abriría la posición No creo que deba zampar Creo que tiene que jugar alfil de 7 Y entonces Vamos a traer la torre al centro Con torre A1 Me molesta un poquitín Que quiera jugar Que quiera jugar B5 ahí Abrir la posición ¿No? Porque hay algunos temas tácticos en C3 Que pueden ser bastante Molestos, ¿verdad? Entonces vamos a ver cómo Lidiamos con eso Otra jugada interesante Dama E3 Otra jugada muy interesante Es la jugada Dama E3 Que la voy a hacer ¿Por qué no? Dama E3 Me gusta, me gusta Si B5 tengo alfil B6 Dama B4 única A3 Dama por B3 Torre FB1 Y la dama se escapa De milagro por ahí Si dama C2 Creo que hay un alfil D1 Por ahí Que ya no me entero de nada Son muchas jugadas Pero por lo menos Aquí a uno le entra Le entra al canguelo Jugar B5 ¿No? Porque viene alfil B6 Y bueno, uno dice A ver qué pasa aquí ¿No? ¿Has perdido alguna partida En el Capoblanca? Ah no, aquí Bueno, pues Aquí Creo que de momento Todavía no he perdido Hoy nada ¿No? Pero bueno Todo va a llegar No os preocupéis Que ya sabéis Lo paquete que soy Y cómo empiezo A liarla yo Bueno, aquí ¿Pasa algo si juego A3? ¿Pasa algo si juego A3? No pasa nada Vamos a jugar A3 Para jugar B4 Que esa dama se tenga que ir Al quinto pino ¿Verdad? A C7 o a D8 No tiene otra casilla La casilla D5 Está controlada Creo que aquí sería interesante Jugar caballo D7 Para las negras ¿No? Creo que aquí sería Muy interesante Caballo D7 Puesto que le dan Muchas casillas negras Al negro Caballo D7 Afil por G7 Rey por B4 Tiene la casilla E5 Para la dama ¿No? De donde tiene Más futuro ¿Verdad? Donde tiene mejores perspectivas Y si B4 directa Tiene afil por D4 Intermedia Y dama E5 ¿No? Bueno, pues Ha jugado esta Esta que no me gusta Un pelo Porque ahora La verdad que Tengo algunos problemillas ¿No? F6 intermedia Puede ser interesante ¿No? F6 intermedia Puede ser interesante Afil por Torre Caballo por B4 Pero la dama Simplemente se va Y no pasa nada ¿No? Este A3 Ha sido muy malo Este A3 Ha sido muy malo Así que Vamos a tener que jugar B4 rápido Y tratar de Jugar esta posición ¿No? Tampoco es que sea El fin del mundo Obviamente Tenemos ideas interesantes Con B5 Y luego meter un potre en D5 ¿Verdad? ¿Cuál es tu próximo torneo? Pepe Bueno, pues Voy a jugar el campeonato de España En... Voy a jugar el campeonato de España En... Dejadme aquí Un momento que piense Voy a jugar el campeonato de España A ver qué pasa aquí ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? People Dama de 3 ¿No? Dama de 3 me gusta 100 por F5 Torreport Jugaré... De hecho voy a jugar aquí un torneo en Hamburgo Que hay del 1 al 7 En Luneburg Se llama Un pueblecito Y después voy a jugar el campeonato de España en agosto Y después voy a jugar el campeonato de España en agosto Si todo va bien ¿No? Si todo va bien Jugar el campeonato de España Y allí En Linares se juega este año Pues... ¿Cómo se reta? Nos pregunta Rubén Bermúdez Bueno pues te posas sobre mi nombre José Cuenca Que veis ahí en la pantalla Y te posas Y cuando te aparezca Te aparecerá Retard Entonces le das 3 minutos Y listo ¿No? B5 Pues me está jugando muy bien Me está jugando muy bien César Boria Voy a jugar torre C1 Aquí si B por C4 Alfil por C4 Para que alfil por E4 Tenga caballo por E4 Y la torre de C1 Defienda el diablillo de C4 ¿No? Entonces bueno Aquí la partida sigue con muchísima tensión Creo que me he equivocado en algún momento Porque creo que las negras Tienen una buena posición Si bien es cierto También tenemos aquí Bastante ataque en el flanco de rey No se puede despistar ¿No? Ahora alfil por C4 Viene Y cuidado que le meto un F por G6 En cualquier momento El punto F7 Facundo empieza a sufrir Ahora si me deja Quizás quiero quitarme a B3 Con el alfil Para que no Bueno estamos atacando también en A6 Aquí tiene que tener un poco de cuidado Si se quita de esta diagonal El potro puede saltar a D5 ¿No? Que también puede ser bastante peligroso Digamos alfil B5 Puedo comer y caballo D5 ¿No? Puedo comer y caballo D5 Pero juega la jugada más razonable Que alfil B7 Entonces vamos a jugar Dos posibilidades Porque me gustaría mantener la presión Me gustaría mantener la presión Pero a la vez también me gustaría Colocar un potro en D5 Entonces esto es una decisión Aquí complicada de tomar ¿Verdad? Es una decisión complicada de tomar Creo que voy a estar por meter el potro en D5 ¿Verdad? Es decir Si alfil por Caballo por Y bueno Pues ese caballo parece ahí muy peligroso ¿Verdad? Tenemos ideas con caballo por E7 Con F6 Con Dama H6 Con F por G6 No sé qué pasa aquí No sé qué pasa aquí Si torre por Torre por G por F5 Hay un Dama H5 Hacke ahí Salvando los muebles Ya que no podríamos capturar Porque el caballo D5 Queda en el aire ¿No? Hombre Nos dice que el ajedrecista León Que Que también Irá al Campeonato de España Allí nos vemos Allí nos vemos gente Además estaremos comentando En la 5 Fili Cup Que se disputa Después del Campeonato de España Yo cuando termine de jugar las partidas Me iré con el Divis A comentar la 5 Fili Cup Que se celebra en la misma fecha Ya sabéis Con todos los jugones Fabiano Caruana Etcétera Etcétera Así que ahí nos vamos a divertir Un ratico Todo seguro ¿Qué tal si juego Dama F3? Dama F3 Ahora quiero jugar Torre por C8 Y F por G6 Estaríamos reventándolo Entonces tiene que hacer algo al respecto Si Dama D4 Simplemente Rey H1 Bueno Aquí nos come Solo podemos comer No hay otra jugada Y E6 Y la verdad que está jugando muy bien Me está gustando la manera en que está jugando ¿Qué pasa si F6 aquí? Y no pasa nada Entonces vamos a jugar Caballo E3 Para que no haya ningún problema Cuando nos coma en F5 Dama B2 Y ahora voy a jugar aquí Le voy a poner un truquito ¿No? Le voy a poner un truquito Torre B1 Y sigue jugándome bien Entonces ahora cuidado Que le puedo dar mate con tomate Como se confíe ¿No? Porque si F6 Luego voy a venir con la dama F4 Y quiero entrar en H6 Y cuidado 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 Que viene esa dama Que viene esa dama Única Rey H8 Creo Si no me falla O caballo de 7 también ¿Verdad? Caballo de 3 ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Que vengo con dama H6 Bum Dama H6 Bum Dama H6 Bum 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 Y parece ser que no hay defensa Contra dama G7 Bueno la verdad que César Me ha jugado muy bien En esta partida Ha sido una partida Muy compleja Desde el punto de vista estratégico En el medio juego Muchas maniobras Pero bueno Al final se ha decantado De nuestra parte ¿No? Así que muy bien César Que me has tenido ahí Contra las cuerdecillas ¿No? Hombre Un saludo para todos los argentinos Por supuesto Por supuesto Todos los argentinos Que nos están siguiendo Gracias a ti César Sigamos jugando Tengo aquí un montón de no premium Que directamente Los mandamos Al Los mandamos A la esquina ¿No? Castigados Por no ser premium No se puede jugar aquí No hombre Ya sabéis que es una prioridad Darle la oportunidad A los premios ¿No? Y tenemos un MI de México Que vamos a aceptar ahora aquí Queremos partidas también complicadas Aquí Los maestros Uniéndose a Los maestros Y cuando se enroque Entonces si capturamos en G3 Por ejemplo Y Dama C7 Y tenemos pareja Alfiles Bueno yo creo que esta posición Está más o menos igualada ¿No? Ahora voy a jugar aquí B6 ¿No? Para desarrollar este diablillo Por la casilla B7 Una maniobra puede ser interesante Jugar con Con E5 ¿No? Pero de momento parece que lo tenemos controlado Si caballo E3 Simplemente E6 Para controlar los saltos De este magnífico potro Que quiere dirigirse a la casilla De E5 ¿No? Y como os digo Matutes es un jugador bastante duro De Argentina Que siempre me pone En apuros ¿No? En estas sesiones de ajedrez Y charachero Quiero traer una torre de 8 Eso parece obvio ¿Verdad? Quizá algún caballo A5 ¿No? Para molestar y tocar N4 También ¿Qué te parece Esa defensa Contra el campito de dama O la chigorín Bueno La chigorín también La chigorín Tenemos una serie Precisamente Contra la chigorín Aquí que podéis Que podéis disfrutar todos ¿No? Que además Que la Penso que la chigorín Tiene una refutación Más o menos rápida ¿No? Y fácil Así que También os recomiendo Que chequeéis esa refutación ¿No? Aquí empiezan a haber truquitos Y empiezan a haber Cositas interesantes ¿No? Este es el único problema De este tipo de líneas ¿No? Que te pueden cambiar Demasiadas piezas Te pueden cambiar Demasiadas piezas Y no me gusta Un pelo ¿No? Y aquí Quizá caballo a 5 Parece que hay alguien O por lo menos Hay un fantasma aquí Pues no sé quién es La verdad Porque aquí hay alguien Moviendo algo Pero no veo a personas Así que imaginaos Quizá me asesina aquí Un fantasma en directo Bueno Torre de 1 ¿Esto qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? La idea es caballo por caballo por Y luego viene 5 Ahí Me molesta un poquitín Ciertamente Esto me molesta un poquitín Bueno Pues vamos a jugar aquí Vamos a jugar este finalito La vida dura Tenemos que jugar rápido Con nuestra pareja Alfil Por E4 Pero si Dama de 2 Dama de 2 Si es posible ¿No? Dama de 2 Si que es posible Bueno Pues como digo Una posición Ligerísimamente mejor Por la pareja Alfiles Pero nada Del otro mundo Vamos a volver Con el caballito A C6 Y No sé La verdad Como mejorar Este es el único Tipo de miedo Que me da Cuando juego Estas posiciones ¿No? Que me parecen Demasiado Sosas Sosas Y difíciles de ganar ¿No? Bueno Aquí vamos a expulsar A ese diablillo Alfil C4 Y que tal Si jugamos Caballo Caballo A7 Me molesta Dama E2 Aunque el peón de E4 Está tocado Así que vamos a jugar Caballo A7 Y queremos jugar B5 C4 Ganar un poquito de espacio En el flanco de Dama ¿Verdad? Si Dama E2 Como digo El peón de E4 Está tocado Pienso que puede ser Más importante Que el peón de A6 ¿No? Entonces Vamos a ver Pues Caballo de 2 Y ahora como digo Aquí venimos ya Con la panancha de peones Vamos para arriba Cabalgando Pim Pam Pum Dame Toma Para allá Para acá Cosí ¿Qué tal? Si jugamos C4 aquí O incluso B4 B4 no es tan tonta Como parece Pero voy a jugar C4 ¿No? Voy a jugar C4 Si B3 Bueno Pues me lo puedo comer ¿No? Y luego Dama 5 Dama B6 Empezamos a meter presión Y empezamos a meter presión sobre C3 El único miedo De nuevo Es que terminen Demasiadas piezas En esta posición Viene caballo Caballo B3 Vamos a jugar Dama C7 ¿No? Para tocar en C3 Ahora quizá hay algún problemita Si C4 B4 Para mantener la posición un poquito Inbalanced ¿No? Ya me salen las palabras en inglés No me salen desequilibradas No me salen las palabras en español ¿No? Ya estoy fundido de tanto hablar en inglés Bueno Si C5 Caballo C6 Quizá para caballo D4 Cambiar un par de piezas Puede ser bueno No estoy seguro Será bueno No será bueno Viene caballo C4 Entonces viene caballo D4 Y entonces creo que sí Podemos ganar un peón ¿Ganamos un peón o no ganamos un peón? ¿Ganamos un peón o no ganamos un peón? ¿Ganamos un peón o no ganamos un peón? Pues creo que no Porque Creo que no Porque luego hay un caballo D6 ahí Que me molesta bastante Pero bueno Hay que jugar rápido Hay que jugar rápido Vamos para allá Hay un Dama por G3 Hay un Dama por G3 En alguna línea Hay un Dama Hay un alfil por C5 brutal Caballo D6 Alfil por C5 Si caballo por B7 Alfil por F2 Vamos a ver si lo vemos Vamos a ver si cae en el truco 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 Caballo por B7 Alfil por F2 Y bueno pues si no Pues cae en el truco Que me caigo Que me caigo Bueno pues alfil por F2 Ganando la partida Y ¿Qué pasa aquí? Bueno pues seguimos jugando Y nos saluda Peón pasado Desde Honduras Que si no me equivoco Es Erson Sánchez ¿No? Yo aquí me acuerdo ya De los nombres De los usuarios De Chef24 ¿No? Esto Muy loquete ya Pepe Cuenca ¿No? Acordándose de los nombres De los usuarios ¿Qué pasa aquí? Espérate Esta silla no me gusta Así que la vamos a cambiar De hecho creo que me la he cargado Haciendo la metralleta Vamos para arriba Vamos a coger la silla galáctica La medicación ya no me hace efecto Tenéis Tenéis mucha razón ¿No? Tenéis mucha razón La medicación ya Ya no funciona ¿No? Ya me han dicho La única opción es Camisa de fuerza ¿No? Camisa de fuerza Y ya está ¿No? No hay No hay No hay otra cosa que hacer Bueno Filidor ¿No? Vamos con la filidor Ahí seguimos con nuestra apertura favorita Vale Matutev Ya sé de lo que me está hablando No te preocupes Que yo tengo eso controlado Yo sé de lo que me habla Matutev Y yo te conozco Y sé que no ha pasado nada Ahí Bueno G4 Butterfly Me quiere reventar aquí Torre G1 Caballo F6 Alfil C4 Para caballo G5 La línea más teórica Vamos a ver Alfil C4 Única jugada aquí Para aquellos que corren Alfilidores H6 Porque viene caballo G5 Y os mata Así que Única jugada H6 ¿Vale? Ahora alfil E3 C6 Bueno Esta línea es súper 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 compleja De hecho Butterfly No me ha ganado Pero creo que ha estado cerca Más de una ocasión ¿No? C6 Aquí dama D3 O D por E5 Son las dos teóricas ¿Verdad? Y entonces vamos a ver Qué pasa Sama Sama dice que lleva mucho tiempo esperando Hay mucha gente que lleva mucho tiempo esperando Sama Lo siento Pero Bueno Cada vez somos más ¿No? Y cada vez Por eso también hago cada vez más largas las sesiones de ajedrez y charachero ¿No? Porque yo trato de que juguéis todo Y Esa es la idea Ahora que hay una variante Alfil por F7 Que se os puede ir a mucho De las manos Alfil por F7 De hecho es mala Así que Bueno Ahora alfil por F7 Rey por Caballo por E5 Caballo por E5 Dama por D8 Hay un caballo F3 Hay bastante molesto Y las negras quedan con torre y dos piezas por la dama Vamos a ver lo que os quiero decir Fijaros Caballo por E5 Caballo por E5 Dama por D8 De hecho esto es una partida lenta mía Contra Antonio Naranjo Un maestro fi de malagueño Caballo F3 Y única es Rey D1 Porque si Rey F1 Viene alfil H3 Ganando la partida En el acto ¿Verdad? ¿Cuánto tiempo va a estar hoy? Pues hasta las 8 y media hora europea Es decir Dentro de una hora y 20 Me tengo que ir ¿Por qué? Porque tengo que grabar el resumen De Campeonato de España Su 8 ¿No? De los monstruitos Vamos a ver que se cuentan esos monstruitos Única Rey D1 En esta posición ¿Vale? Rey D1 Y caballo por G1 Rey C1 Creo que la posición sigue siendo Extremamente compleja Aquí tiene que ver Rey C1 Porque estamos amenazando Alfil G4 Hacker Dama C7 Es la otra posibilidad Por supuesto Pero bueno Alfil E7 Y no pasa absolutamente nada Rey C1 La ha visto Y ahora aquí es como Tenía que pensar yo Cómo se jugaba esto ¿No? Que no me acuerdo absolutamente de nada Bueno Caballo F3 Parece normal Para evitar E5 Y trayendo el caballo De vuelta al ruedo ¿No? Bueno Quizás me he dejado ya algo ¿No? Ah no No me he dejado nada Dama C7 Alfil E7 Dama por C6 Alfil E6 Desarrollamos Y comunicamos las torres Y las negras estarán bastante mejor ¿Verdad? Miguel Marino Que dice que lleva las 3 últimas sesiones Y no consiguió jugar Vamos a ver dónde está Miguel Marino Vamos a ver Miguel Marino Vamos a aceptar a Miguel Marino ahora Usuario de España Miguel Marino Bueno Miguel Marino Te vamos a aceptar ahora Así que prepárate Prepárate ¿Qué pasa aquí? Si Nos juegas G5 Bueno pues quizás es momento Hay un poco de molestia aquí ¿No? Porque Torre G8 Venga vamos a jugar Torre G8 Lo que quiero es desarrollar este alfil ya Quiero desarrollar este alfil a la voz de ya Ahora alfil E7 quizás ¿Alfil E7 se puede o no se puede? Quizás caballo D5 aquí Venga caballo D5 ¿Me estoy dejando mate? No me estoy dejando mate ¿No? Vaya caballo D5 Que he hecho ¿No? O sea Increíblemente mala esa jugada Increíblemente mala O sea Para pegarme un tiro ¿No? Para pegarme un tiro ¿No? O sea Vaya caballo D5 Que he hecho C por D5 Dama por D5 Y tengo casi que abandonar ¿No? Y tengo casi que abandonar Bueno Vamos a jugar Porque Todavía tenemos unas cuantas piezas Alfil E6 Me como la torre de A8 Y bueno caballo D4 Y seguimos vivos ¿No? Seguimos vivos Aquí no seguimos muy vivos Pero bueno Venga Torre C8 O torre D8 Uff Uff Que complejo esto Torre C8 Bueno Le cae 27 segundos a Butterfly Tiene Torre y pieza por Dama O sea Que no estamos tan mal ¿No? Alfil E7 Torre y pieza por Dama Bueno La posición sigue viva ¿No? Imaginaros Me he dejado una torre Y seguimos vivos La posición era increíblemente buena Vamos a traer Aquí una torre de 8 por ejemplo Y el rey viene a B2 Y ahora es momento de jugar Alfil F5 Para meter presión en C2 ¿Verdad? Aquí se nos ha dejado un peoncillo Así que vamos a comer en C2 Y de hecho Tiene única casilla La casilla A1 ¿No? Vamos a jugar G5 Para que no haya ningún torre por G7 Si no hay ningún torre por G7 No pasa nada Va a venir torre por G5 Y ahora mate con tomate Bueno pues Nos libramos Y Miguel Marino Empieza a calentar Estira un poquito La pierna para allá Para acá Que vas a debutar En ajedrez dicharachero ¿No? Bueno creo que no Creo que ya hemos jugado antes Déjame ver No, no hemos jugado antes Bueno aquí está Miguel Marino D4 Venga Una defensa de India de Rey ¿Verdad? Que no la hemos empleado en el día de hoy Y ya va siendo hora Que una de mis favoritas Nos juega el sistema Londres Sistema Londres Que está muy de moda Aquí la gente además se lo sabe Muy rápido Empiezan a jugar muy rápido Porque siempre son las mismas jugadas ¿Verdad? Voy a jugar aquí E5 Mi idea es expandirme aquí Como un loco ¿Verdad? Tratar de darle mate Con el Londres este Vamos a jugar H6 F5 G5 F4 Vamos para arriba Vamos para arriba Con esos peatones Peón por Peón por Bueno D5 creo que no es la mejor jugada Ahí Caballo E7 Creo que la mejor es comer en D5 Porque luego hay algunos problemas En la columna D Si aquí nos ataca Con B4 Pero creo ya os digo Que no es suficiente Fijaros que potencia tiene Ese avance de peones aquí F4 puede ser interesante Incluso caballo F6 Aquí me empiezo a volver loco Porque esta posición me encanta Esta posición me vuelve loco Me vuelve loco Me vuelve loco ¿Qué pasa aquí? Sí Quiero jugar caballo F6 Venga Vamos a jugar caballo F6 Y F4 Seguido al fil F5 Ahí desarrollando piezas Uff Uff F4 No lo tengo todas muy claras No lo tengo todo esto muy claro Voy a jugar Rey H8 Para cualquier C5 Podéis capturar en D5 Y luego no haya ninguna clavada En esta diagonal F4 Quizás tenía que haber jugado yo F4 primero Estoy jugando un poco Como un paquetillo Pero voy a comer aquí Voy a jugar E4 Para asegurar Una pedazo de diagonal Para ese alfil Opciones Con Dama E8 Dama G6 Dama E8 Caballo H5 Todo ese tipo de jugadas Gracias a ti por jugar Butterfly Ha faltado hoy El canto honduro Para que me des En los morros Pues Torre D1 Voy a jugar Dama E8 Que viene caballo E5 Con esa No contaba con tu astucia Alfil D7 Y Dama E8 Como os digo Ahora Que pasa aquí Caballo F1 Muchas posibilidades Venga Dama G6 Tiene buena pinta esto Tiene buena pinta Tiene buena pinta Viene la torre G8 El peón H5 El alfil H6 Empezamos a mirar En F4 El peón viene H4 Luego un caballo H5 No se ni lo que pasa aquí Pero bueno Soy feliz Soy feliz Como una perdiz Torre G8 Que pasa aquí Cuidado que empiezan a venir jugadas Cuidado que empiezan a venir jugadas Caballo H5 Tiene una pinta buena Caballo H5 Tiene buena pinta Entonces vamos a ver Una idea puede ser Ya no Quería jugar alfil F6 Alfil H4 Y aquí me juega Me juega Rey H1 Así que nos vamos a doblar En la columna G Para ver que pasa También otra idea Con alfil H4 Para alfil G3 Puede ser interesante Vámonos que nos vamos Vámonos que nos vamos Vámonos que nos vamos Aquí venimos con las torres Como locos Venimos con las torres Como locos Alfil H4 Para alfil G3 Por ejemplo No se que esta pasando aquí Quizá el ataque es muy Fantasmal Y no existe absolutamente Ningún tipo de peligro Pero bueno Quien sabe Aquí por lo menos Esto da miedo Por lo menos Esto da miedo Voy con el caballo Venga Vamos a traer otra pieza Aquí Caballo H4 También para ver que pasa Vamos a ver que pasa En esta posición No me creo nada No me creo nada Pero bueno Parece interesante C5 Él hace lo suyo Él hace lo propio Viene por aquí Esto es una carrera La carrera de La carrera de los 100 metros A ver quien llega antes Porque Él está aquí Creando mucho peligro En el flanco de dama Yo estoy aquí Tratando de darle mate Con tomate Como sea Caballo H6 Salta 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 Sin parar Salta Sin parar ¿Qué pasa aquí? ¿Me lo zampo o no me lo zampo? ¿Me lo zampo o no me lo zampo? Pues de hecho No me gusta mucho la posición Voy a jugar torre F7 Me voy a retractar Cuidado que me dejo la dama En cualquier momento Cuidado que me dejo la dama En cualquier momento Si juega dama F7 Hay un alfil B5 Boom brutal Aparte que la torre de 2 Está tocada Y no puede jugar tan rápido Lo que sí es cierto Es que me empieza a quedar Muy poco tiempo Quizá me tengo que retractar Y traer todas las piezas Por donde he venido Un caballo F3 Podría ser interesante también ¿No? Caballo F3 aquí Buscando un poquito de magia ¿No? Torre F2 Torre F2 Nos juega torre F2 Vamos a activar nuestras piezas Alfil B5 Queremos meternos en D3 Queremos meternos en D3 Con el alfil Que tampoco sé yo Si es el fin del mundo para él Pero por lo menos Evitamos la entrada En la columna 7 Pepe ¿Cuándo vas a hacer el resumen Del Campeonato de España A su hecho? Pues lo voy a tratar de hacer Cuando terminemos Esta sesión de ajedrez Y charachero A4 Alfil D3 Vamos para arriba Vamos para arriba D2 D2 Vamos a aprovechar Y colocarnos en la columna C Quizás es una buena idea O no es una buena idea No lo sé No lo sé gente Me viene con torre C1 Seguramente Y no pasa absolutamente nada Venga Dama G6 Vamos a volver Nos podemos venir Quizás ahora Torre C8 Para Dama G8 ¿No? Y que no nos controlen Que no nos controlen La columna C Que es tan importante En este tipo de posiciones ¿Verdad? El caballo en H4 Todavía hace una función magnífica Defendiendo El punto F5 Que puede ser muy débil En este tipo de posiciones Torre C8 Con idea Alfil C3 Nos controla la columna C Jugada interesante Vamos a jugar Dama H7 No sé ni para qué Pero porque hay que jugar Algo rápido Hay que jugar algo rápido Señores Para evitar la entrada De la columna aquí Vamos a jugar B6 No he visto torre C6 La verdad que bastante molesta Vamos a jugar torre D7 Aquí defendiendo Con uña y dientes ¿No? Defendiendo ese Ese punto D6 Que puede ser tan débil Dama F7 Puede ser la siguiente jugada Pinta, pinta, pinta Muy feo Pinta muy feo esto El alfil de H2 Tampoco hace mucho Eso es lo único que me hace Un poquito feliz Vamos a jugar Dama F7 Vamos a ver qué hace No es fácil para él tampoco Aquí tenemos control De la columna C Podemos tener control De la columna C Y luego entramos En octava fila Con muchísima maldad Entramos en octava fila Con muchísima maldad Vamos para arriba Que nos vamos Vamos para arriba Que nos vamos Ahora qué Ahora qué Ahora qué Cómo remato Cómo remato Cómo remato Alfil C3 Quiero jugar alfil E1 Quiero jugar alfil E1 Y la torre puede estar en problemas Quiero jugar alfil E1 El caballo viene F3 Con gran maldad Ahora no puede hacer nada Y ganamos la partida Bueno Pues Escuela Jaque Marte Nos dice también Que es nuevo Aquí hay mucha gente nueva Vamos a Aceptar A un Maestro internacional Mexicano Muchos mexicanos También en el torneo Capablanca Que yo recuerde Tenemos maestro internacional Mexicano No sabemos quién es No viene el nombre Pero bueno Vamos a jugar defensa Filidor aquí Contra el MI mexicano Caballo F6 Caballo C3 Seguramente E5 Defensa filidor Tenemos finalito del afilidor Uno de mis finales Favoritos en el ajedrez Alfil C4 Caballo F3 Alfil G5 Todos son líneas principales ¿Verdad? Vamos a jugar alfil B4 Si alfil por F7 Torre F8 Seguido de caballo por E4 Recuperamos peón Y la posición es bastante compleja ¿No? F3 A mí me gusta aquí alfil por Y alfil E6 ¿No? Y parece que este final aquí No hemos destrozado Ambos la estructura de peones Pero creo que es bastante Más fácil de jugar Con las piezas negras De hecho Vaya a ver por qué Alfil E3 Y ahora voy a jugar aquí B6 Simplemente Una de las ideas Es colocar un caballo En 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 C4 Y la verdad que es muy difícil De evitar por parte de las blancas Y este caballo en C4 Es muy 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 molesto Vaya a ver por qué No hay Dios que lo eche de ahí Si viene una torre B1 Jugamos A5 Si caballo es casi inexpugnable De esa posición ¿Vale? Entonces Ahora tenemos que Tratar de mejorar Nuestras piezas Por ejemplo Incluso Incluso me gusta Un torre de 8 aquí Con idea de si Torre de 1 Caballo B2 Vaya a ver Porque forzando Todos los cambios En esta posición Creo que De hecho el final Es bastante favorable A las negras Creo que el final Es bastante favorable A las negras Vamos a ver por qué Él nunca puede avanzar Con F4 Puesto que el peón De E4 Está colgado Y ahora voy a Tratar 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 De llevar Mi rey Hasta A4 Pepe Ya eres doctor Pues Todavía no Estoy en ello O sea La tesis la entrego Ya dentro de poquito Y luego eso Tiene un proceso Hay que esperar Como 6 meses A que un comité Revise la tesis Etcétera Así que Todavía no Pero en breve Se supone que en breve Bueno Como os digo Yo voy a tratar De acercarme Con mi rey Si caballo de 3 Creo que voy a jugar Caballo de 7 Aquí Defendiendo este peón De E5 Que tan importante es Y como digo Como me deje Yo me voy para allá Como me deje Yo me voy para allá Hasta A4 A3 Me zampo el peón de A2 Y listo Entonces quizá Tiene que irse con Ah mira Esta jugada es interesante Esta jugada se me había escapado Por completo Quizá es momento de jugar ¿Qué pasa si caballo de C5? Caballo de C5 Me gusta también No sé si me gusta tanto No sé si me gusta tanto Quizá hay que jugar Rey B7 Venga Rey B7 Y ahora C5 Rey B7 Y ahora C5 Y bueno Aquí seguimos No pasa absolutamente nada Venga Vamos para arriba Con C5 Y ahora vuelvo Claro obviamente Ya que el peón de C7 Ya no está atacado Ahora volvemos Bueno Pues la partida se complica Se pone interesante Ideas con caballo de 3 Ahora cuidado Que como De hecho caballo de 3 Ganaba un peón Que soy muy malo Caballo de 3 Ganaba un peón ya Porque el peón de G2 Y el peón de C2 Estaban tocados Así que Era la jugada correcta De hecho si no me hace ahora Rey E2 La voy a hacer Entonces vamos a ver Qué pasa aquí Porque la posición Se está volviendo compleja Aquí Pero estos finalitos Me gustan Poquito a poco Yo soy amante De los finales En ajedrez Rey E2 Pues lo evita Pues entonces ahora voy Con mi rey Fs Rey A4 Y aquí voy para arriba Yo voy para arriba Yo voy para arriba Y cuidado que vengo Y cuando vengo No perdono Pepe ¿Qué opina de la defensa Siciliana con negra? ¿Cómo jugarla con negra? Esa serie también La verdad que sería Una serie interesante Para realizar Lo que voy a hacer ahora Es evitar Que me avance Con F5 Y cree un peón pasado Con un 3 contra 2 No Por eso es G6 Además no es fácil Atacar De hecho me deja un peón Me deja un peón Me deja un peón Me deja un peón Pero bueno Creo que no pasa No pasa nada por suerte Creo que incluso Ese final de rey Yo lo ganamos Porque tenemos rey C4 Rey D2 Y tiene que perder Muchos tiempos Nosotros tenemos Para perder muchos tiempos Y el rey Se tiene que ir de D2 Y nos vamos a capturar En C3 Alfil C7 Entonces Incluso rey A4 ¿No? Incluso rey A4 Me molesta un pelín Me molesta un pelín ¿Qué hago aquí? Si peón por Caballo por Y me toca el peón de E6 ¿Verdad? Me toca el peón de E6 Vengamos con rey A4 Aquí no sé qué pasa No sé qué pasa gente No sé qué pasa Esto va a ser una carrera Aquí la verdad Que se me ha ido un poquito De las manos al final Lo he llevado a una posición De doble filo Que no era necesario Lo teníamos bien controlado ¿Verdad? Lo teníamos bien controlado Vamos aquí Vamos aquí con rey A3 Queremos comernos ese peón Y que el peón de A Empieza a correr como un loco Vamos a ver si ese peón de A Empieza a correr como un loco No quería comer en H5 Porque el peón de F5 Quedaba pasado Y no me gustaba un pelete Así que vamos a ver Si me come aquí No sé cómo voy a defenderlo todo No sé cómo voy a defenderlo todo Rey aquí Rey B2 Y cuidado Que viene un caballo de E3 Aquí ¿Qué pasa aquí? Venga Rey B1 Rey B1 Rey B1 Rey B1 Rey B1 Aquí tengo tablas si quiero No sé si las quiero No sé si las quiero Gente caballo F1 Tiene que volver hacia atrás Me como el de G3 Luego me como el de E4 Como todo Dame ese 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 Damelo 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 Caballo por C3 ¿Qué pasa aquí? Rey B2 Me lo quiero comer Me lo quiero comer C4 C4 Rey A3 Para comerme el de A4 Para Rey B4 Y zamparme el otro Vamos aquí Rey B4 Me come yo también como Me come yo también como Me como el de C4 La siguiente jugada Me como el de C4 La siguiente jugada Aunque también tiene caballo F4 Era mejor jugar Vamos a jugar G5 Para que no haya caballo F4 No tenga ningún tipo de contrajuego El Rey viene a C4 Me lo zampo Me lo zampo Me lo zampo Me lo zampo Rey D5 Me como el de C5 También me los como todos Me los como todos Me los como todos Caballo C6 Para caballo D4 Hacke Parece que no tiene mucho tiempo Parece que vamos a acabar ganando esta partida Caballo Hacke Se tiene que ir Se tiene que ir Caballo C3 Caballo C3 Me voy a dar un caballo D5 Primuf aquí Y abandona ¿No? Pues... Vamos a ver Interesante partida Estos finalitos del afilidor Como me gustan Gente Como me gustan ¿No? Tenemos aquí a un usuario nuevo Que se llama Escuela Hackemate Que también se ha unido Para tratar de machacarme ¿No? Vamos a jugar E4 Vamos a tratar de jugar un poquito más agresivo En esta partida ¿Verdad? ¿2.900? Bueno, estamos subiendo aquí mucho El E8-24 Así que... Bueno ¿Estás por ahí Escuela Hackemate O no estás por ahí? C5 Caballo F3 Caballo F3 Caballo F6 Vamos a jugar agresivo ¿No? D4 ¿Qué tipo de Sicilian nos jugará? Muchas posibilidades todavía Clásica Taimanoff Nos juega una defensa Taimanoff De la que no tengo mucha idea con Blanca Yo no suelo ser jugador de D4 Entonces aquí En este tipo de... Aquí Caballo F6 Bueno Pues todavía se puede transponer A una pelicán Con Caballo D6 Dama Por Y ahora Dama E7 ¿No? Bueno Esto me imagino Que no puede ser muy problemático Para las Blancas Tenemos pareja de alfiles Y Bueno Una posición cómoda No es fácil tampoco Desarrollarse para las negras Ahora me quiero enrocar rápidamente Me voy a enrocar el largo rápidamente Y bueno Esta posición Pues es un finalito De nuevo Bastante interesante ¿No? F3 Defendiendo el peón de E4 Porque nos quieren jugar B4 Y bueno Y bueno Puedo desarrollar piezas ¿Verdad? Alfil E2 Por ejemplo Si B4 Siempre tengo la jugada A4 Donde hay algunos huecos Torre D2 Torre HD1 ¿Verdad? Por ejemplo Rey B1 Esta jugada siempre es interesante ¿Verdad? Ya que Bueno Puede haber algún peligro En la columna C John Topo Nos dice que tiene Un examen en la universidad Bueno Mucha suerte John Lo primero es lo primero Examen en la uni Yo menos mal que ya Me quité esa época De arriba Hombre Aquí hay un alfil B6 ¡Bum! Alfil B6 ¡Bum! ¿Verdad? O se me está escapando algo No sé si me está escapando algo Creo que aquí ya ganamos algo de material Así que lo vamos a zampar Que está muy rico Nos dice ajedrez estratégico Que eres bit de hace tiempo Y no le habíamos escogido nunca Bueno Me parece extraño Porque aquí Yo creo que casi todo el mundo ha jugado Pero bueno Ahora mismo te escogemos Tú no te preocupes Ahí quédate un segundico Que Que ahora mismo te escogemos Sí De momento Hoy hemos ganado todas ¿No? No sé qué me pasa Ya sabéis que yo soy un paquete Empiezo a perder Empiezo a dejarme piezas Me dejo a la dama en una ¿No? Hago una metralleta Y me quedo loco ¿No? O sea Me quedo sin aire Me zampo ese de 6 ahora Voy a jugar Torre D1 Torre D1 hay un pequeño truquito A ver si veis el truquito que hay Con Torre D1 Fijaros Torre H de 1 Y hay un truco ¿Cuál es el truco? Que las negras tienen caballo de 5 O sea Cuidado con este tipo de trucos Que de repente No pasaría nada Porque tengo E5 Pero ya nos comen en C3 Bueno Mejor evitar este tipo de tonterías Simplemente Torre D2 Y Torre H de 1 La siguiente Y luego E5 Y entrar en D7 Etcétera, etcétera ¿No? Pues Pepe ¿Qué sistema de blanca Recomiendas contra la India de Rey? A mí El que yo uso En mis partidas lentas El sistema fianchetto Normalmente También la variante Petrosia Me gusta mucho Con D5 ¿No? Bueno Ya es cuestión de gustos Creo que hay miles de sistemas Muy válidos contra la India de Rey Así que bueno Para gustos colores ¿Verdad? Caballo D4 Aquí mejorando la posición de las piezas Poquito a poquito Vamos a jugar B3 Quizá Torre C1 Y C4 ¿No? Cambiar un par de piezas Caballo E2 Se tiene que ir Fuera Maldito Fuera Maldito Y fuera Y a la C3 Si B por C3 Torre C2 Simplemente ¿Verdad? Y luego el peón de C3 cae Y no pasa absolutamente nada Ya sabéis Depilación láser PP cuenca Hay que cambiarlo todo en esta vida Cuando uno tiene ventaja material Quiero caballo por C3 Para ver si se deja un truquito Miguel Ángel 14 Sama Aquí todo el mundo Quiere que lo aceptemos Yo voy a aceptar a todos No os preocupéis Miguel Ángel 14 Es el siguiente Vamos a ver Quien más hay por ahí Los usuarios no premium Lo siento Pero no os puedo aceptar H3 Que no nos coman ningún peoncillo Ni siquiera darle ese tipo de gusto ¿No? Peón por Peón por Si se abre la posición Esto solo puede ser mejor para nosotros Fijaros esa torre H5 Ahí está muy triste Está muy triste No sabe qué hacer Choca con sus propios peones Está muy tiesa esa torre ¿Verdad? Está más tiesa que la Mojama Si el rey viene a D8 No hay ningún pro también Caballo Bueno Aquí había unos problemitas técnicos Y me quedan 42 segundos Así que me voy a perdonar Si trato de Si trato de ganar la partida Porque me quedan 40 segundos Y esto va a estar Hiper, hiper complicado Esto va a estar Hiper, hiper complicado 40 segundos contra 2 minutos y medio ¿No? Porque aquí hemos tenido unos problemas He tenido que salir Llamar a Yang Llamar al técnico No sé qué Y como siempre yo Ando fundido con estos problemas técnicos Ahora me quedan 40 segundos Y puedo perder 100 puntos ¿No? En una partida Y esto no me gusta a mí Ni siquiera en Blitz No me gusta perder En Blitz Ni en internet Ni en ningún sitio Ni en al parchín Ni en las canicas Ni en pista cubierta Ni nada ¿No? Así que vamos a jugar rápido Vamos a tratar de Cambiar ese Ese peón Aquí vamos a jugar E5 E5 Rápido 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 Hay que jugar rápido Traigo la torre E1 Torre E1 Primuf Torre E1 Primuf Torre E1 Primuf Torre E1 Primuf Vamos a jugar aquí No sé qué jugar Vamos a tratar de jugar Caballo de 1 por ejemplo Caballo de 1 por ejemplo Quería jugar caballo 4 Pero el caballo de 5 Estaba tocado Quizás C4 para Dama C3 Y meter presión en esta diagonal Meter presión en la diagonal Y entonces no pasa absolutamente nada Bueno vamos a jugar aquí C4 como os decía Dama B2 en mi siguiente jugada Para meter presión en la diagonal 30 segundos 30 segundos 30 segundos Tengo menos futuro Que la melena del Divis Que fijaros si tiene poco futuro Esa melena Bueno Dama B2 como os digo Metemos presión en la diagonal Si F6 caballo F3 Hay que salvar esta partida Torre E3 va a ser mi siguiente jugada Para defender aquí Jaque, 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 jaque Y me como el peón Y me como el peón A la siguiente jugada Me lo zampo, me lo zampo Hay un doble en A6 también 29 de segundo Hay que jugar bien rápido aquí Hay que jugar bien rápido aquí Alfil C8 sería la única jugada Pero bueno No pasa absolutamente nada Hay que darle mate con tomate Con caballo 3 Caballo G4 Vienen esos potros saltando Vienen esos potros saltarines Como le gusta el reguetón A esos potros Madre mía Viene Dama F4 Vamos a comer aquí Vamos a comer aquí Si a fil por G4 H por G4 Si no Y luego torre por E7 Torre por E7 Vienen todas las piezas aquí Dame Bum 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 Toma la casito Dame F6 La siguiente jugada Para atacar en F7 El caballo viene a D7 también Para venir a F6 La torre viene a E1 Vienen todas las piezas Que feliz estamos aquí En esta posición 24 segundos Sufriendo 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 Torre 5 Hay que jugar torre 5 Para defender ese potro de C5 Hay que jugar torre 5 Y ahora tener la otra torre 1 Empezar a mover rápido 21 segundos 21 segundos gente Torre 1 Torre 1 No mueras No mueras Pepe Dame 2 Por ejemplo Dame 2 Y ahora que hacer Que hacer con nuestra vida Dame F3 Quizá para tocar en F6 Y ver que hace este tío Quizá luego viene una torre de 7 Para tocar en F7 Cuidado que se pone Farruko Se pone Farruko Se pone Farruko Torre 7 Que viene torre 7 Viene un potro de E6 También Viene un potro de E6 Salvaje Ese potro de E6 Salvajísimo Que salvaje es ese potro Madre mía Que salvaje Que calidad tiene ese potro Y viene Bum Mate con tomate en F7 Pues Gracias por la partida Y perdonad Perdonad Decía Ajedrez estratégico Que también es nuevo Aquí hay mucha gente nueva Aquí hay mucha gente nueva Como digo Perdonadme por Perdonadme por Por el retraso Y tal Pero es que como digo Hemos tenido un pequeñito Problema técnico Y he tenido que salir aquí En mitad Pidiendo auxilio Pidiendo auxilio Vamos a jugar de 6 Para otra vez jugar la línea Que recomienda Paco Vallejo En nuestra serie de vídeos Contra C4 Él recomienda de 5 Un finalito Tipo filidor Pero Pero con el peón en C4 Que incluso Bueno Esto no es ninguna ventaja Para la blanca Puesto que puede ser En alguna debilidad En algunas situaciones Aquí ya no me acuerdo de nada Para variar Pero bueno Esto como se juega en el estilo Del afilidor Así que no debería tener Mucho problema En jugar algo razonable C6 Ya que estoy acostumbradísimo A jugar a la defensa afilidor Pues Exacto Ajedrez de Italeón Los potros son muy reggaetoneros Rey C7 Si al fil H3 No pasa nada No pasa nada Me molesta un poquitín Ciertamente Me ha molestado Y si al fil H3 Me ha molestado un poquitín Pero bueno Tampoco es el fin del mundo Voy a jugar al fil B4 Para Bueno Si me deja quizás Le rompo los dientes Y ahora pues Desarrollar ese Caballo E7 Tiene A3 Caballo E7 Tiene A3 Y es que quiere jugar al fil C5 Pero tiene un torre por D7 Inter mierda Bastante interesante ¿No? Así que vamos a ver Si Caballo B6 También parece lógica Caballo B6 Al fil por C8 Torre por C8 Luego miramos el punto C4 ¿Verdad? Luego miramos el punto C4 Aquí Bueno pues Desarrollamos con caballo E7 Y estoy jugando De una manera Un poco rara Estoy jugando De una manera Un poco rara No me acaba de convencer No me acaba de convencer Mi juego En esta posición Como digo Cambiar un par de torres Creo que siempre He acertado El afilidor Dos no Porque la posición No se vuelve demasiado Otablífera Pero una ¿Por qué no? Luego el potro Puede venir a F5 Para atacar el afil de E3 Bueno si me cambia en B6 No tengo ningún problema ¿No? Posición igualada Por supuesto Pero aquí seguimos Tratando de crear De formar Hierba ¿No? Como dicen los cubanos Caballo F5 Rey D2 Quiere expulsarme De ahí el tipo Pues le vamos a jugar Caballo D6 Para ponerle una trampita Si A3 Alfil por C3 Se lleve caballo por E4 ¡Bum! Caballo E4 Y caballo por F2 ¿No? Esta era la trampa La que queríamos hacer Que cayera Esta era la trampa Para caballo F2 ¿Verdad? Aquí buscando trampas No muy profundas Pero que sí Que verdad Que pueden caer La gente Si torre por Torre por Y ahora Bueno cuando se vaya Pues simplemente caballo E4 El caballo de F3 Está atado a esa casilla Porque viene torre de 2 Y torre por H2 No puede mover el potro Ese potro no se puede mover No se puede mover Torre Uy entonces Como nos gusta depilar A nosotros Cuando tenemos ventaja material ¿Verdad? Como nos gusta la depilación láser Como nos gusta la depilación láser Esto solo puede ser Algo bueno para nosotros Vamos a jugar Rey E6 Y Rey D3 F5 No apoyando con Facundo Aquí Facundo viene Cuidado que viene caballo por G3 También Bueno aquí Si nos cambian todo Nosotros somos felices ¿Verdad? Vamos a jugar E4 El Rey viene a E5 G5 G5 F4 Creamos un peón pasado Y este final se gana De una manera muy sencilla ¿Verdad? ¿Verdad gente? Este final se gana De una manera muy sencilla Vamos para arriba Vamos para arriba Pepe estoy quemando premium Para jugar contra ti Jesús Giraldo Si te haces premium Ahora mismo Juegas contra mí Eso Siempre lo hemos dicho Si te haces premium Ahora mismo Te acepto el reto Así que Aquí estoy esperando Ya cuando te vea El sombrerito premium Ahí me dice Oye Pepe Que me echo premium Y quiero reventarte el ojete Así que Ponte ahora mismo ahí Pues yo Te acepto Jugamos nuestra partida Y si me revientas Pues me has reventado ¿Qué vamos a hacer? La vida es dura La vida sigue Aquí seguimos Aquí seguimos vivos En Alemania Que es difícil Es difícil Bueno aquí vamos a jugar Aquí tranquilito ¿No? Tenemos un tiempo más Para perder tiempos Que él ¿Verdad? Aquí c5 Ahora tiene que mover su rey Y entonces rey de 3 ¿No? Y entonces Rey de 3 Y me lo zampo El de c4 Rey de 4 Y bueno Pues la partida Está ganada ¿Verdad? La partida Está muy ganada Me lo zampo Aquí Aquí Corremos Corremos Y dame ese peoncillo Bueno pues Gracias Por la partida Ajedrecista estratégico Y vamos aquí Con un reto De altos vuelos ¿No? Vamos aquí Con un reto De altos vuelos Que tenemos A Brito Jugador Maestro Fide Maestro Fide De Granada De mi ciudad ¿No? Jugador de 16 17 años Rubén o Alejandro Domingo Son gemelos ¿No? Son gemelos Así que No sé Cuál de los dos será Pero son jugadores Muy peligrosos Dice Bueno espera Que coja el ratón Vamos a esperar A que coja el ratón A Brito Y le voy a jugar aquí Una línea Un poco Un poco rara ¿No? Que jugué la Bundesliga Y que me dieron En la cabeza Pero bueno C4 Aquí seguimos Con nuestra apertura Inglesita ¿No? Me va a jugar India de Rey Yo sé que a él le gusta Mucho la India de Rey Y le voy a jugar Caballo F3 Y B4 ¿No? Le voy a jugar Caballo F3 Y B4 Que es una línea Ah mira mira Pues no juega India de Rey Juega E6 Vamos a jugar G3 Aquí Estilo Reti Ya sabéis que la Reti Es una de mis aperturas favoritas En roque corto Vamos a jugar aquí B3 La siguiente jugada Estilo Reti Con doble fianchetto Una de mis aperturas favoritas Normalmente las negras Juegan con D5 C5 Así que vamos aquí Con caballo C3 D5 La jugada principal Aquí D6 Me juega D6 Me juega Que no es la jugada principal Vamos a jugar con D4 Aquí en esta posición No sé que pasa No sé que pasa Vamos a jugar con dama E2 Jugada natural Principal Traemos una torra D1 Esto no puede ser malo ¿Verdad? Vamos a traer otra torra C1 ¿No? Aquí vamos a ver que pasa Quizás jugar con E4 Está jugando tipo erizo Tipo erizo Vamos a jugar con D5 Aquí Con D5 Puede haber maniobras muy interesantes Con caballo H4 En el futuro ¿Verdad? Puede haber maniobras muy interesantes Con caballo H4 En el futuro Como os digo Si B5 Caballo H4 Caballo H4 Caballo H4 Sí, caballo H4 No, caballo D2 Caballo D2 también No sé No sé cuál de todas Incluso E4 también ¿No? Incluso E4 No las tengo todas conmigo Vamos a jugar caballo H4 Para ver qué pasa Y ahora quiero jugar A4 ¿No? Quiero jugar A4 Vamos a jugar A4 ¿Qué pasó aquí? Venga A4 Si B4 Caballo B1 Quizás para caballo D2 Y caballo C4 Aprovechar Esa Ese pedazo de casilla Aquí en la casilla C4 ¿No? Abrito un jugador muy peligroso Así que siempre hay que estar muy pendiente De lo que este niño puede hacer con nosotros Que nos puede dar un disgusto De hecho ya me ha dado más de 1 y de 2 Más de 1 y de 2 B4 Caballo B1 Para caballo D2 Caballo C4 El problema es que no puedo jugar tan fácilmente Caballo D2 Debido a que el peón de D5 cae El peón de D5 cae Entonces no es fácil jugar No es fácil jugar Vamos a ver cómo trato de hacerlo Voy a jugar un Dama C2 aquí Voy a jugar un Dama C2 aquí Para quizás jugar E4 Y entonces sí Caballo D2 y caballo C4 Creo que la posición de las blancas Es bastante interesante aquí Hay ideas con alfil H3 también Nos juega Dama B8 Probablemente para jugar Dama 8 Pero entonces E4 Para caballo D2 Caballo C4 Aquí vamos que nos vamos Con ese potro Ese potro saltarín Madre mía Qué pedazo de potro Tenemos en esta posición El punto D6 es muy débil El punto D6 es muy débil Y quizás luego un E5 ¡Uy! Rey G7 ¡Uy! Rey G7 Eso tiene una pinta malísima Vamos a ver si somos capaces De aprovechar Ese Esa pedazo de diagonal Chupó que quería jugar alfil G7 Viene para acá Pero entonces Vamos con F4 E5 Vienen todas las piezas Torre 1 Vamos con ese E5 ahí Si conseguimos jugar E5 Tendrá muchísimos problemas En esta posición Aunque tiene un Tiene un caballo G4 interesante Así que hay que tener cuidado Hay que tener cuidado En esta posición ¿Qué tal si jugamos? ¿Qué tal si jugamos H3 aquí? Para que no venga caballo G4 Igual la posición ahora Es bastante compleja Quizás un Torre 1 Y luego Torre AD1 Para traer la otra torre ¿Verdad? Viene caballo B6 Viene caballo B6 Aquí hay un varios babum Aquí hay varios babum No sé qué babum escoger No sé qué babum escoger Voy a jugar Torre D1 Me voy a relajar un poco Y si caballo por C4 Caballo por C4 La siguiente viene E5 Probablemente Tiene caballo D7 Jugada buena ahí En esa posición Se me ha escapado un poco La ventaja Se me ha escapado un poco La ventaja De eso no tengo la menor duda Caballo D7 Creo que es muy interesante ¡Wow! Caballo por D5 ¡Wow! Esto sí que se me ha escapado Por completo Jugada muy interesante Por parte de Abrito Viene caballo B6 Inter mierda Esa sí que se me ha escapado Por completo Igualmente tengo un dama D3 Por aquí Para dama por D6 Interesante Ya que luego el caballo de B6 Queda tocado ¿No? El caballo de B6 Queda tocado Y la posición es interesante Y compleja ¿No? Vamos a ver cómo Resurge esta posición Abrito Creo que la posición No es mala para él Creo que la posición No es mala para él Pero tampoco Creo que tengamos nosotros Una mala posición ¿Qué tal si dama D4 jaque? ¿Dama D4 jaque? ¿Dama D4 jaque sí o no? ¿Dama D4 jaque sí o no? No lo tengo nada claro Gente No lo tengo absolutamente nada claro Dama por B4 ¿No? Es un peón gratis Yo me lo zampo Eso es un peón gratis Yo me lo zampo Torre C1 Hay que parar ese diablillo de C3 No es fácil No es fácil No es fácil Torre 3 Quiero pararlo Quiero pararlo Pero no es fácil Torre 2 quizás Madre mía que me he dejado Torre D1 Pero que me he dejado Torre D1 Estoy empanado Madre mía que me he dejado Torre D1 Pero cómo soy tan malo Cómo soy tan malo Bueno todavía parece que nos libramos Increíblemente Con mucha suerte Nos estamos librando en esta partida Teníamos una posición excelente Hemos empezado a hacer el tonto Hemos empezado a hacer el tonto Y esto es lo que pasa Si uno empieza a hacer el tonto ¿No? ¿Esto es un potro gratis o qué pasa? Esto es un potro gratis No es ningún potro gratis Así que voy a jugar Voy a jugar caballo F3 Torre por C1 Tengo torre por C1 Dama D1 Jaque Dama E1 Complejo 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 Caballo E5 ¿Qué pasa aquí? Voy a jugar re H2 Para que no haya ningún hack en D1 Voy a jugar re H2 Para que no haya ningún hack en D1 Si torre por C1 Torre por C1 Dama D1 Simplemente tengo dama A3 Por ejemplo Y no pasa nada Ya no hay hack en la séptima fila Voy a jugar E5 Abriendo la posición Si veo un potro caballo por Aquí hay un hack intermedia Hack intermedia Aquí vamos con dama por E1 Dama E5 puede ser muy peligrosa Dama E5 puede ser muy peligrosa En estas posiciones Me lo voy a zampar Me lo voy a zampar Me lo voy a zampar Torre 2 Ahora solamente nosotros Tenemos la de ganar en esta posición Dama E5 Hack Cambiamos todo Cambiamos todo Cambiamos todo Traemos al rey Traemos al rey O no traemos al rey Vamos a jugar al fije 4 Para que no pueda hacer nada Ahora sí es momento de traer el rey Momento de traer el rey Parece ser que no es fácil No es fácil atacar los peones No es fácil atacar los peones Ese caballo está medio encerrado ahí Ese caballo está medio encerrado Buenas noticias para nosotros Rey B6 Rey B6 Me lo zampo Me lo zampo Aquí Alfil F3 Y ahora Rey B6 A5 A4 Como corre ese peón Como corre ese peón Alfil D5 Para que el rey no venga E6 Entramos 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 Alfil E4 Controlando todas las casillas del caballo Vamos para arriba 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 Aquí Aquí Jaque Y acá Pues gracias por la partida Abrito Sigamos jugando un poquito más Y tenemos por aquí Por ejemplo Fan2Play Usuario De habla no hispana Vamos a ver de donde es De los Estados Unidos Hello my friend Pues E4 Y es momento de cambiar un poco Vamos a jugar defensa francesa Que es la que he empleado en el capa blanca Yo dependiendo del torneo Voy variando un poquito de apertura Para que no se me prevale en tanto Luego es muy incómodo Si uno siempre usa la misma apertura Pues se van preparando Y entonces Siempre es mejor tener un par de De armas o tres ¿Verdad? Para Bueno Para ir cambiando según el torneo Según los ánimos que te encuentres Entre no Las ganas de jugar que tengas posicional O más agresivo Etcétera Etcétera Bueno Esta línea con g por f6 Muy de doble filo Por supuesto Y aquí la idea es jugar f5 y c5 ¿No? Rápidamente Y ver qué pasa Si no recuerdo mal Caballo c6 también era posible Venga C5 Como os digo Y si peón por Alfil por directamente Y bueno Pues luego Tenemos peor estructura de peones Pero a cambio Tenemos un mejor centro Y pareja Alfiles ¿Verdad? Este final creo que no da ningún problema Para las negras Simplemente alfil e7 Caballo c6 Alfil f6 Puede venir a esa diagonal Que es muy interesante ¿Verdad? Enroque corto Aquí ya sin damas Por supuesto Enrocarse en corto Enrocarse en corto No tiene ningún peligro ¿No? Si las damas Caballo por Caballo por Y vamos a jugar torre b8 Para ser capaces De desarrollar nuestro alfil por d7 Y que no haya problemas Con el punto b7 ¿Verdad? Bueno La posición es un poquito incómoda Ciertamente Porque Hay ideillas Hay ideillas Con La posición es bastante incómoda Porque viene torre 1 Y caballo por f5 En muchas posiciones Vamos a jugar h5 Para si juega h4 Tenemos alguna idea Con f4 ¿Verdad? Y si no Pues nos quitamos De nuestro peón De uno de nuestros peores peones Que es el peón de h Como os digo Ahora podemos jugar f4 La idea es que si g por f4 Obviamente alfil por h4 No era fácil enrocarnos en corto Ahora nos juega caballo f3 Y entonces Y solo entonces Voy a jugar torre g8 Aquí hay un truquito Si peón por Viene Peón por No viene nada ¿No? Pensaba que podía jugar alfil H3 Imaginaros Como estoy calculando yo Bueno Caballo e5 No pasa nada No pasa nada O si pasa No pasa nada O si pasa Aquí hay que jugar alfil c8 Que es muy fea Aquí hay que jugar alfil c8 Pero por lo menos Tenemos presión en g3 Estamos pensando también En jugar f6 Y expulsar a ese caballo ¿Verdad? Así que bueno Tampoco parece el fin El fin El fin del mundo Venga alfil f6 ¿No? Aprovechando que no puede jugar Torre 1 Porque O si puede jugar torre 1 Pero que estoy diciendo Estoy diciendo Cada clase de chorrada Estoy diciendo muchas tonterías En esta partida Pero bueno En cualquier caso Creo que la posición No es tan mala Caballo d3 Esa me ha molestado un poquitín Porque me está forzando A que capture en 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 g ¿No? Me está forzando A que capture en g Y no me gusta un pelete No me gusta un pelete Bueno No hay otra Y ahora nos vamos a e7 Con idea de jugar alfil de 6 ¿No? Caballo h5 Caballo f4 Me está ganando ya un peón Buf Torre g7 Aquí Manteniendo aquí el tipo Como podemos No Aquí estoy jugando bastante mal ¿No? Quiero aprender ¿Cómo te fue el escapable? Caballo blanca Quizás ya lo has dicho Bueno Si lo he comentado antes Pero bueno Me fue bien Subí Subí 7 puntillos de elo Y Me lo pasé De muerte ¿No? O sea que O sea que mejor No me ha podido ir ¿No? ¿Qué pasa si jugamos f6? No Me parece todo esto Muy triste Pero es que creo que no hay otra Otra forma de jugar Quizás elfil de 7 Aquí Me está dando un miedo Aquí brutal ¿No? Porque Porque no No estoy jugando bien Si al caballo de 6 Quizás Rey f8 Todavía ¿No? O alfil por d6 Incluso Aquí creo que estamos A tiempo de jugar alfil b5 ¿No? Creo que no me estoy colgando nada Y si forzamos b3 Bueno pues Esta se me ha escapado también ¿No? Se me está escapando todo En esta partida Se me están escapando Muchas cosas en esta partida Vamos a jugar Vamos a jugar Rey f7 Aprovechando que todavía no puede jugar torre d7 Me quiere jugar Lo estoy viendo Me quiere jugar a4 ¿No? Pero siempre tenemos la casilla de 8 Venga f5 Si a4 alfil e8 Y luego tenemos rey f6 Aquí seguimos Sobreviviendo como podemos Si torre b6 Tengo rey f6 ¿Verdad? Vamos aquí Viene torre d6 Madre mía Que clase de clase Me están pegando en esta partida Torre 7 Aquí defendiéndonos Como gato panza arriba Si alfil d5 Tengo alfil f7 Todavía Y todo está defendido No es la posición ideal Me están apretando muy bien Me están apretando Muy 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 bien En esta posición Todo hay que decirlo Todo hay que decirlo Pero bueno Aquí tenemos nuestros recursos Todavía No hay que darse por vencido Si torre c8 B4 Alfil c6 Alfil c6 Y aquí seguimos vivos Venga Vamos a tratar de sobrevivir En esta posición Uno también tiene que saber Defenderse y sufrir Hasta el final ¿No? Que en ajedrez Es muy común Sufrir todo el rato Y hay que estar preparado Para este tipo de posiciones Ahora a3 A5 quizá ¿No? Venga a5 Si b por a5 Tengo un torre b2 Torre b5 Me parece ciertamente Interesante Torre b5 Me parece interesante Si torre d6 Me como este peoncillo Si a6 Creo que juego Torre a5 O incluso torre por c5 No Torre a5 Me parece mejor Vamos a comernos ese peón Que es el más peligroso Y luego ya pensamos ¿No? Vamos a comernos ese peón Que es el más peligroso Y luego ya pensamos Bueno Aquí hay que comerse este Torre b6 probablemente Torre por Y ahora rey e5 ¿No? Hay que traer siempre el rey Al centro rápidamente Nos juega Venga Vamos a jugar torre c3 Para poner la torre detrás Del peón de la columna c Pepe ¿Cuándo vas a venir Por Argentina Para jugar a un torneo Por estos lares? Bueno Cuando me inviten a un torneo Yo voy para allá Rápido 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 Así que ¿Qué pasa aquí? Son tablas Son tablitas Son tablitas ¿No? Increíble Increíble Mira que no quiero tablas Mira que no quiero tablas Bueno vamos a tratar de aquí De formar un poquito de lío ¿No? Venga peón por Rey por Y si torre por e6 Vamos a dar aquí Un jaquecillo La torre va ahí a e2 Y vamos a comer en c5 Bueno pues no me ha comido Vamos a comer aquí en c5 Y ahora vamos a tratar De capturar ese peón de h Obviamente son tablas Teoriquísimas Pero bueno Pues si conseguimos Ah encima me juega correcto Me juega correcto Y quiere sus tablitas ¿No? Me quiere sus Tablitas Bueno pues no vamos a tener Otra acción que dársela ¿Verdad? Vamos a jugar un poco más Solo para ver que pasa Bueno aquí son tablas ¿Verdad? Pues si Me ha conseguido Hacer tablas ¿No? Muy bien Por Fun to play ¿No? Vamos a pedirle las tablas Gracias por la partida Fun to play Y aceptemos a Ulti27 Pepe ¿Cómo estás? ¿Crees que Emilio Córdoba Tendrá Una buena participación En el mundial? Bueno Emilio Ha quedado campeón continental ¿No? Tiene 2600 y pico Ojalá Ojalá tenga una buena participación Es joven ¿No? Lo tiene todo Para dar una buena sorpresa En el campeonato De 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 La copa del mundo ¿No? Vamos a tener mucho seguimiento A los latinos Además tenemos Seguramente Leinierde estará clasificado Seguramente No sé si Bruzón Se ha clasificado Paco Vallejo El niño Antón Salgado Así que vamos a estar siguiendo A toda esa gente Que Va a hacer que el torneo Tenga mucha más Mucha más salsa ¿No? Mucha más picante Y que todos estemos pendientes De eso ¿No? ¿Estás por aquí Ulti o no estás? Pues parece que Ulti no está Así que vamos a escoger A otro usuario Y Vamos a Jugar contra ¿Dónde está? Sansa ¿No? Sans Sama Que decía que no había jugado nunca Vamos a ver si Es su primera partida A ver cómo va el tema Pepe ¿Detestas cuando una persona juega con máquinas? Sí Sí lo detesto Lo que pasa es que muchas veces no lo digo Pero luego 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 lo revisamos Lo revisamos Dos o tres veces ¿No? Claro que lo Claro que lo detectamos ¿No? O sea Es fácil ¿No? Sobre todo si hay alguien que no tiene ni idea Que tarda 15 segundos en cada jugada Que cuando hay una jugada súper obvia Sigue tardando 15 segundos ¿No? Un cambio dama por d1 Y tiene que comerte la dama con el rey Y tarda 15 segundos ¿No? Pues claro que lo detectas ¿No? Hay otros que son más listos Y que se tarda más en pillarlo Pero Al final Al final se le pilla a la gente que usa máquinas No os preocupéis Que aquí se pilla a todo el mundo E4 Enroque Bueno estamos en la variante Perunovic G3 Esta jugada es bastante rara Aquí en esta posición Porque precisamente No creo que las blancas quieran jugar al fil G2 Porque al fil por A6 Entonces Si va a tener muchos problemas en esta diagonal Es posible Es posible De hecho es posible Quizá Incluso comer de caballo No es ninguna tontería Voy a comer de caballo A ver que pasa Y luego quiero jugar caballo B4 Y Al fil A6 ¿No? Aprovechando que Nunca Los A3 Estos Siempre se puede seguir jugando al fil A6 Porque la torre de A1 Está indefensa Y no Da tiempo a colocar un potro En la casilla D3 ¿Verdad? En un par de años Está jugando la copa del mundo Como no sea de canica Lo tengo difícil Al fil A6 Los E5 Estos se controlan fácilmente Con los saltos A G4 Y el caballo Así que no hay problema Incluso a D7 ¿Verdad? Así que tampoco pasa nada Como digo Plan en el Volga Torre F de 8 Caballo D3 Meter presión En el punto B2 Etcétera Pepe te ves más delgado Bueno Estuve corriendo Como un loco Antes de irme a Cuba Quería llegar en forma Al torneo La verdad La preparación física Es importante también Aunque pensáis Que es una chorrada Yo cuando hablo con mis amigos Que no están relacionados Con la de ajedrez Dicen Sí Hay que ponerse fuerte Para levantar el caballo No Imaginar un torneo De doble ronda ¿No? Por la mañana Por la tarde Jugando 6 horas Y 6 horas ¿No? A ver quién es el guapo Que aguanta ahí Sin estar en forma ¿No? Bueno Dama C2 Voy a jugar Torre B8 Voy a jugar Torre B8 Para bueno Forzar B3 Y quizás C4 ¿No? Aquí rompiendo los dientes De la posición Vamos a ver qué pasa Otra jugada Es caballo B4 Si alfil D3 También interesante Pues B3 Y ahora es cuando os digo Que bueno Varias posibilidades Interesantes ¿No? Una es C4 Que es una jugada Muy temática Venga Vamos a jugar C4 Aunque Bueno No suele ser buena Cuando el caballo Puede venir a D4 Pero en este caso Creo que hay muchos Muchos problemas En la clavada Si caballo D4 Dama B6 Alfil E3 Caballo G4 Está medio perdido El negro ¿Verdad? Y ahora caballo G4 Como os digo Fijaros que Ahora hay jugadas Como Dama B6 Caballo F2 Y hay un mate de la cost Si no hace nada Fijaros Si te juegan B por C4 Dama C5 Rey H1 Caballo F2 Torre por F2 Caballo por F2 Caballo H3 Rey H1 ¡Bum! Dama G1 Y caballo F2 Mate con Tomate Bueno Aquí parece ser Que se ha dado cuenta Ha estado rápido aquí Pero igualmente Creo que la posición Es muy muy buena Por ejemplo Dama B6 El Rey se tiene que ir A H1 Y entonces Igualmente Podemos jugar Caballo de F2 Forzando Al cambio A la ganancia De calidad Es decir Ahora la única jugada Es caballo por F2 Rey H2 Vale Pues si Pues tenemos una posición De lujo ¿Verdad? Comemos aquí por ejemplo Y comemos en B3 también Y esta que posición es ¿No? Pues tiene que ser una posición Muy muy buena Para las negras ¿No? Con calidad de más Hemos exterminado Los peones Del flanco de dama Así que Todo perfecto Hombre Nos saludan de Baza Un pueblo de Granada De mi provincia ¿No? Así que seguramente Conozca Alguien me está saludando Caballo de 3 Caballo de 3 Ese caballo Fijaros que Buena posición tiene Vamos a jugar Dama C2 Aquí Incordeando un poquito Al alfil de 3 Quizá venir con la otra Torre a B2 ¿No? Metiendo todo En la séptima fila ¿Verdad? Ahí como loco También D por E5 También no puede ser mala Pero no quiero darle Ningún tipo de ala Voy a jugar alfil C4 Para Bueno Siempre cambiar un par de torres Puede ser bueno ¿Verdad? Y la torre tampoco tiene Muchas casillas Aquí simplemente Me lo zampo Me lo zampo Pepe no sé Hombre Nos dice Sandor Usuario cubano Que ha conocido Al Divis Ahí en Forni En Forni Disopra ¿No? Sí Al Divis le fue muy bien La verdad El Divis es muy duro Tenemos más gente Por aquí Los García Bueno pues Nos va a dar tiempo A jugar casi todo Nos quedan solamente 20 minutillos Porque como digo Tengo que Grabar unos cuantos vídeos Aquí antes de irme A dormir en el día de hoy Pero voy a estar Mucho más activo Ya os digo Que pronto Vamos a estar comentando También varios torneos De élite Que se vienen Este verano Voy a estar con el Divis Los dos muy activos Muchas series Ya os digo Estoy trabajando En la serie del dragón Que espero Va a ser una serie larga Como la catalana Porque el dragón Hay mil líneas Y si queréis jugarla Si queréis jugarla Vamos a tener que estudiar mucho Es como la catalana Hay miles de posibilidades Pero bueno La idea es esa Precisamente Dar un repertorio Muy muy amplio Para que Para que bueno Para que Como digo Podéis jugar esa línea Que es tan crítica ¿No? El dragón Y que es tan interesante ¿No? Y que jugadores de élite La siguen empleando Pues Cuando pilláis A alguien haciendo trampas ¿Le quitáis la cuenta? ¿O qué es lo que hacéis? ¿Lo capamos? No, no, no La verdad que no sé Cuál es exactamente El castigo Pero Bueno Yo sería muy estricto ¿No? Yo sería muy estricto Con cualquiera Que pille haciendo trampas A mí Bueno De hecho No le vuelvo a aceptar Yo una partida Para empezar ¿No? Cuidado Que aquí hay un 5 brutal Hostia De hecho E5 ganaba la partida ¿No? E5 ganaba la partida Fijaros Anteriormente Ya con un ejercicio de táctica Fijaros Cuando el caballo estaba en B8 Y el peón en A2 E5 Y tras alfil por E5 D por E5 Alfil B4 Gana la partida en el acto ¿No? Ahora se ha dado cuenta Ha sido listo Y ahora Yo por hablar Tanto Pues fijaros que No gano la partida No haré que seguir jugando aquí Luchando Ya sabéis que importante El ajedrez está siempre concentrado ¿No? Y un tema táctico muy recurrente Porque además No tenía desarrollado nada PP central tablero Perdonadme 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 Ahí ¿Verdad? Ahora sí que lo vemos todo bien Y vas a poner la variante Del dragón acelerado Me quiero centrar más En el dragón ¿Por qué? Porque el dragón acelerado Tiene el pequeño problema O gran problema De que el Maroxi Considero que es una Gran receta Contra el dragón acelerado ¿Verdad? Es cierto que si no te juegas En el Maroxi El dragón acelerado Puede ser más interesante Que el dragón normal Porque no ha jugado D6 Y luego puede jugar D5 De un solo golpe Pero bueno Caballo A5 Ahora él quiere meter Caballo B3 Ganar en la calidad ¿No? Ideas puede ser Alfil D7 Alfil B5 Si conseguimos cambiar El alfil de casillas blancas Obviamente nuestro caballo Tendrá más facilidad Para instalarse La casilla C4 Y la casilla B3 ¿Verdad? Estamos de acuerdo En eso estamos de acuerdo Todos Gracias por decírmelo Del tablero Gente de Argentina Furbos Miguel Marino De España Quilorio De España Lima Chess De Perú Café Al Paso De Nepal ¿Pudiste estar con Chucky Con Leinier En Cuba? Bueno pues Claro que había Leinier Por ahí No lo conozco personalmente Estuve jugando Madre mía Un día fui a jugar al tenis Y me reventaron los mosquitos No entendéis No entendéis Si vais a Cuba A ir con repelente de mosquitos O sea Me comieron por todos lados Eso fue una violación en grupo Contra mi persona Los mosquitos Malditos cubanos En serio Parecía que me habían Pegado una paliza ¿No? Los mosquitos Estuve jugando al tenis Con Junieschi Quesada Que es un El número 3 cubano Bueno ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa Aquí? Voy a jugar Voy a seguir con mi plan Alfil de 7 Si dama por B6 A por B6 Bueno pues seguimos aquí Seguimos vivo Un finalito igualado ¿Verdad? Le queda un minutillo A los García Dama por Y No sé que Cómo proseguir aquí No es tan fácil ¿Verdad? No es tan fácil Caballo B3 Sí Caballo B3 Bueno No me convence No me convence No me convence La posición Sinceramente Venga vamos a jugar Alfil C6 No sé ni para qué No sé ni para qué La verdad Pero bueno Hay que jugar algo ¿Verdad? En Blitz Sea una jugada tranquila Normal E5 Todavía sigo con ese 5 El de la apertura Que me daba la victoria En el acto Bueno Ahora aquí Hay que tratar de Como digo Si consiguiera cambiar El alfil de Casillas Blanca Sería ideal Pero no es fácil No es fácil Hay que controlar a Casillas E5 Y quizás un F6 No es tan estúpido Como parece Para torre 8 Y E5 ¿Verdad? ¿Cuándo voy para Argentina? Bueno Me encantaría En el futuro Jugar con un turno en Argentina ¿No? Vosotros ahí ¿Qué pasa si caballo C4? Vamos ahí con ese potro Ahí a saltar C4 Vamos ahí con ese potro Si B3 Caballo por A3 No puede jugar B3 Ese potro Empieza incordiado Y bastante Quiero jugar torre C8 E6 Poco a poco Sólido En algún momento Un B4 por ahí Que me dé un poco de vidilla En esta posición Pero ya os digo Si alfil por C4 B por C4 Creo que esta posición Es de escándalo Para las negras Pareja de alfiles Pareja de alfiles No hay que dejar Que nos cambie la pareja de alfiles Si alfiles 5 F6 Es un alfil gratis Y yo Me lo zampo y Dame Dame ese alfil Dámelo Peón por Peón por Si torre por Simplemente Bueno aquí Me cambio Me quito Alfil de 5 Dame Toma Rákatá Pum Pampín Toma la casita Alfil F8 Defiendo el peón de 7 Torre aquí E6 Vámonos que nos vamos Torre de 3 Vamos a tirar ese peón Es una torre gratis Me la zampo 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 Alfil por B5 B4 Tutti Cuanti No sé ni lo que digo ya No sé ni lo que digo ya No sé ni lo que digo ya Y veo mucha gente nueva Veo mucho no premium Tenéis que haceros premium Vamos a jugar contra Kilo Veloz Jugador andorrano Y sí Creo que caballo V3 ganaba calidad Tenéis razón No Tenéis mucha razón Están las dos torres en C1 y en A1 Es que estoy fundido Estoy completamente fundido Kilo Veloz De Andorra Andorra es un país muy bonito Ya sabéis que está entre Francia y España Y bueno Ahí hay un torneo muy interesante Que lo organiza Oscar de la Riva Si no recuerdo mal Yo jugué un año La verdad que me lo pasé muy bien Give me your punts baby Caballo F3 Bueno una especie de filidor ¿No? Aquí tenemos Una especie de filidor Con alfil G4 Bueno esto Aquí me lo voy a zampar Me lo voy a zampar Si alfil por F3 Dame Toma Y ahora voy a jugar alfil C4 ¿No? Ya sabéis que este alfil aquí La diagonal es ideal para ese alfil Porque el punto F7 Es extremamente débil En esta posición Alfil B4 Me voy a enroscar Como un rosco Y ahora alfil G5 Va a ser mi jugada Bueno Posición igualada ¿No? Posición igualada Y dama 5 Viene aquí a meterme presión Voy a jugar un torre FD1 Que puede ser más malicioso De lo que parece De hecho ahora estoy amenazando alfil por F7 Bueno No se lo deja Y ahora hay que pensar Como reagrupar nuestras piezas Me parece interesante caballo 2 Para evitar que nos destrocen la estructura ¿Verdad? Para evitar que nos destrocen la estructura Y también para caballo G3 Caballo F5 ¿No? Que puede ser muy malicioso Voy a ir con el alfil a C1 No me parece la mejor jugada Pero quiero jugar C3 B4 Expandirme por ahí ¿No? El alfil se tiene que ir a E7 ¿Verdad? Se tiene que ir a E7 Y ahora jugamos B4 La dama se está forzada A irse a C7 Y por ejemplo Ahora Alfil E3 Alfil E3 Sí, caballo B6 Alfil B3 simplemente Y seguimos con nuestra idea maliciosa De reagrupar las piezas Con caballo G3 Caballo F5 Y dar un mate con tomate ahí Brutal Lo que sí quiero es evitar Que nos cambien todas las piezas Por eso voy a jugar Torre 1 Porque sin torre Bueno, el ataque es menos potente ¿No? Es menos potente ¿No? Sí, exacto La Alhambra muy bonita Ya sabéis Yo soy de una ciudad Muy bonita Por suerte Ciudad universitaria Además Hay un ambiente brutal Cada día La verdad que Granada está muy bien Este C5 Me ha molestado Porque me va a cerrar La diagonal Y no me gusta un pelo ¿No? A5 El caballo se va Vamos a jugar A5 Para ver qué pasa Y Caballo D7 Probablemente Y es que ni siquiera puedo esperar ¿No? Porque me está comiendo Me está comiendo en B4 ¿No? Me está comiendo en B4 El diablillo Me está comiendo Igualmente voy a sacrificar aquí peones ¿No? Vamos a ver qué pasa Si C por B4 Caballo F5 Y Alfil C5 Viene ¿No? Pero igual Alfil por Hc Ahí se me va la cabeza Empieza a sacrificar Venga Vamos a que se nos vaya un poquito la cabeza Que tengo ganas Tengo ganas de que se me vaya la cabeza sacrificando Que siempre juego muy pasivillo Ahí muy tranquilito ¿No? Y si estamos en la jaladilla de charrachero Que menos que he sacrificado un par de piezas por sesión ¿No? Venga Vámonos para arriba Caballo F5 Ahí vienen nuestros potros Nuestra Nuestra caballería pesada Pues Caballo C5 ¿Y qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Que no me estoy enterando absolutamente de nada ¿No? Caballo por E7 Dama por Pues cuidado que me estoy quedando perdido Cuidado que me estoy quedando muy perdido Cuidado que me estoy quedando muy perdido ¿Qué pasa aquí si caballo por H6 Dama G3? ¿Qué pasa si caballo por H6 Dama G3? Madre mía Se escapa ¿No? Se escapa increíblemente Se escapa increíblemente Se me va a ir la olla gente Lo siento Se me va a ir ¡Se me fue! ¡Se me fue! ¡Se me fue la cabeza! ¡Se me fue la cabeza! Si como aquí voy a comer en H6 Y si caballo por E3 Dama G3 Dama G7 Te mate con tomate Vamos a ver qué pasa aquí No sé qué pasa Lo siento gente Seguramente la he pifiado Pero es momento Es el momento De volvernos locos En ajedrez y charachero Hay que volverse loco Hay que volverse loco Hay que volverse loco Torre de 3 Me parece que estoy medio perdido Pero tengo Dama G5 Todavía ahí luchando un poquitín 48 segundos Posición muy compleja Tiene que calcular muchas cosas Dama G3 Una amenaza muy directa Muy complicada Si el rey se viene a H7 Tengo alfil por F7 Y no sé si ese rey sale vivo luego de ahí Tengo un Dama G3 Luego muy molesto Entrando en G6 Que no sé cómo lo para No sé si lo para ahí Alguien es capaz de parar Ese Dama G6 Que hay posteriormente Rey H7 Alfil por F7 Rey por H6 Dama G3 Y cómo lo para Cómo lo para Cómo lo para No lo sé cómo lo para Como no he visto cómo lo para Pues lo voy a jugar Lo voy a jugar Porque tras Rey por H6 Dama G3 No sé cómo para ese torre Dama G6 Quizá torre G8 Alfil por G8 Caballo por G8 Dama por G8 Y por supuesto Esa posición está muy ganada Hay un torre E3 por ahí Muy diablillo Hay un torre E3 Muy diablillo Muy diablillo Que parece que gana la partida Ipso facto en el acto Me retracto Y torre E3 Torre E3 Cómo vas a parar eso Cómo vas a parar eso No entiendo Torre E3 Cómo lo paras 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 Luego hay un C2 Y me mete Dama ahí O qué pasa Hay un C2 que me mete Dama O qué Vengo voy a jugar Que juego Que juego Que juego Vamos a jugar H4 Ahí dándole un poco de aire Nuestro rey Un poco de aire Viene C2 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 Dama C4 Ahora sí queremos zamparnos Ese peón No hay Dios que pare Esa captura de dama en C2 Me lo zampo Me lo bebo Rico, 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 rico Magnífico Estupendo ese peón Dámelo 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 Dama E2 Defendiendo aquí Bueno, cuidado Que me dejo las frutas No pasa nada Tengo rey G2 Y se acaba la partida Pues Planta Baja Planta Baja Es un sitio donde ponían rap español en Granada Si no me equivoco Yo estaba ahí un par de veces Estaba por carril del picón Bueno, Chaque Zaya Dice que no le aceptamos nunca el reto Que a ver si lo acepto Que me porto muy mal Que soy una mala persona Que nunca le acepto los retos Vamos a aceptar a Chaque Zaya Me imagino que es vasco Por el nombre No Chaque Me imagino que es ajedrez En vasco Y vamos a campear Vamos a jugar C5 aquí Para hacer algo diferente Nos dice mi paisán Que se comió una parrilla En el restaurante Balcón de la Alhambra Gran clavazo Sí, me imagino que Hombre, si comen un mirador de la Alhambra Te clavan bastante Pero bueno, es muy bonito La verdad Que merece la pena Bueno, hemos transpuesto a un Volga de nuevo No sé cómo lo hago Que siempre acabo jugando un Volga Yo quiero jugar mi India de Rey Y no sé qué Y no me dejan Así que hoy vamos a tratar De vender la serie de la variante Perunovic B6 Esa es la otra línea interesante Por supuesto A mí me gusta jugar rápido Con caballo B7 y torre B8 Para ser flexible Y dependiendo del tipo de posición Decidir con qué capturar en B6 Y con caballo Con dama, etc Por supuesto Nunca podéis dejar Que os coman Que jueguen a 4 a 5 Si os juegan a 4 Tenéis que capturar ya Porque si no os meten a 5 Y estáis tiesos Vale, pues Venga, alfil G7 Seguimos aquí Caballo C4 Y bueno, creo que todavía Podemos enrocarnos Perder un tímpito más ¡Hombre! Juana nos dice Que se va a estudiar a Granada ¡Hombre! Te puedo dar mil recomendaciones Bueno, recomendación de qué Bueno, para ir de etapa En la calle Gonzalo Gaya Excelente Luego Para ir de fiesta Depende del tipo de fiesta que te guste Si te gusta bailar La MyWeb Si te gusta Los pas de rock Te puedes ir a la calle Pedro Antonio Luego ¿Qué más te cuento? Para irte a correr El parque García Lorca Mil cosas, ¿no? Que se pueden hacer en mi ciudad Bueno, alfil C4 Vamos a ver si aquí Si le meto un torre B4 aquí Que asusta un poco Si B3 ¡Bum! Caballo por E4 Ganando la partida Casi en el acto, ¿no? Así que... Así que... Bueno, complicado Posición complicada Quizás dama de 3 Se me ha escabado un pelín Pero bueno, caballo de 7 Para caballo de 5 Ese tipo de diablura Empiezan a... Empiezan a existir en la posición ¿No? Me pregunta ARQ Que si jugamos No puedo jugar contigo Porque no eres premium Haceros premium Si es muy fácil Es muy fácil Ricardo Corral ¿Dónde está Ricardo Corral? Por aquí Ah, sí He visto a Ricardo Corral Ahora voy a jugar Con Ricardo Corral ¿Qué pasa? Sí, me lo zampo todo aquí Caballo por E4 Es demasiado loco Es muy loco, ¿no? No vamos a enloquecer ya Que no son horas No son horas de enloquecer, ¿verdad? Todavía Yo estoy muy loquete Ya lo sabéis Caballo por E4 Caballo por E4 Alfil F5 No, no es suficiente No, no es suficiente Entonces Quizás la posición no me gusta Venga, vamos a jugar a E6 Una jugada que siempre me cuesta realizar Pero que a veces Hay que hacerla, ¿no? Pero no va con el espíritu Del Volga Aquí entonces Sí que me gusta la posición Si me dejan comer en D5 Entonces ahora el peón de D5 Es muy débil Y fijaros Este diablillo se desarrolla Ahora aparece 5 Y hay ideas con caballo E4 Abriendo la posición Para este diablo ¿Qué pasa si zampo aquí? Voy a zampar Y bueno Cuidado que el punto A6 está tocado Me gustan jugadas como Dama 8 ¿No? Porque defiendo y a la vez Ataco en D5 Por ejemplo Ahora Torre D4 Una amenaza Torre D4 Seguido de caballo por D5 Ganaría un peón Y alfil E3 No se puede Por Torre B2 Entonces ahora Torre D4 Como os digo Creo que gana un peón Dama F3 Dama F3 Me la he comido con patata Dama F3 Me la he comido con patata Simplemente Vamos a jugar ¿Qué vamos a jugar? Vamos a jugar Torre B8 Torre B8 Y si alfil E3 Puedo comer ¿Verdad? Y tras torre por E1 Torre por B2 Ganando un peatoncillo Que está muy rico Muy sabroso Muy jugoso Ya tú sabes Mi hermano Que yo me lo como Y me quedo tan ancho Más ancho Que Pancho Como decía un profesor mío De la universidad Aquí 24 Por 7 300 Me da igual Y me quedo más ancho Que Pancho Bueno Caballo por E4 Dama por E4 Y vamos aquí ¿Qué hago? ¿Qué hago? Quiero entrar en E7 Que me molesta un pelín Me molesta un pelín Esa entrada en E7 Así que vamos a Vamos a Ya tú sabes ¿Qué hago aquí? ¿Qué hago aquí, gente? ¿Qué hago aquí? Quizás alfil F6 No sé Dama B8 Dama E7 Vamos a jugar Dama B8 Para siempre querer Poder jugar un torre B1 En cualquier En cualquier momento En el que esta dama Se desvíe de esta diagonal ¿Verdad? Así que bueno Venga Torre B4 Como os digo Quiero desviarla de esta diagonal Para jugar torre B1 Esa es mi idea Por ejemplo Si dama E7 Como os digo Torre B1 ¿Verdad? Y si dama D3 Pues por lo menos Ya no incordia Con esa entrada En E7 En ningún momento Dama E7 Y aquí es cuando digo Que torre B1 Creo que es la jugada Más interesante Cambiando Depilación láser Como os digo Como siempre Es una buena opción Y ahora Pues quizás Es momento de tirar El peoncillo de C ¿No? Quizás es momento de tirar El peoncillo de C Vamos a tirar El peoncillo de C Si dama E7 Tengo un dama B1 Mate con tomate Y si no vengo Con C3 C2 Y la posición La verdad Que parece muy compleja Para las blancas ¿No? Fijaros como corre Carlitos Ese peón de C ¿No? No le da tiempo A meter presión Molesta Sobre el punto de C Porque tiene varios problemas Uno El peón de C Que corre muy rápido Y dos El problema En la octava fila ¿Verdad? Gracias por la partida De a ti Kiru Veloz Andorra Buen lugar Buen lugar Para pasar unas vacaciones Donde estuve yo En los apartamentos Sangotard Creo que se llamaban Si Apartamentos Sangotard Vamos para arriba ahí Con el peón de C Vamos para arriba ahí Vamos para arriba C2 a la siguiente Seguido de dama B1 Cuidado que luego Hay algunos problemas Aquí en la octava fila También Hay que tener cuidado Con ellos La siguiente jugada Probablemente sea Dama C8 Seguido de C2 O dama C7 Dama C8 me gusta más Porque protege La entrada En la octava fila ¿Verdad? Pero bueno Posición De escándalo Para las negras Que no podemos Dejar escapar Que yo soy muy capaz Ya lo he dicho Pepe es muy torpe Y es capaz De dejarse una dama Ni siquiera En una posición Donde no hay ni dama Es así Lo hago yo Ha ido a Colombia Pepe No De verdad que en Sudamérica No he estado Solo he estado En Cuba En Panamá Guatemala Hice una escala En el aeropuerto En el aeropuerto De El Salvador Pero no En En el aeropuerto De Guatemala Y Pero no La verdad que no En Sudamérica No he estado La verdad que me gustaría Mucho En algún momento Visitar alguno De vuestros países Que todo el mundo Bueno Eso es una dama gratis Give me your queens Baby Dama por B1 Seguramente se le escapa el ratón Quería ir a C1 Y a México tampoco A México tampoco A México tampoco he estado Sé que hay un par de opens Por ahí Interesantes Así que vamos a ver Si puedo jugar alguno En un futuro próximo ¿No? En un futuro próximo Venezuela tampoco Nada En Sudamérica no he estado Solamente Centroamérica Pues Gracias Chaquezalla Vamos a jugar contra Ricardo Corrales Jugador mexicano Si no Me equivoco Ahí está Ricardo Corral Bueno pues Partida contra Usuario México B4 Me quieren jugar aquí El El orangután ¿No? Creo que se llama esto Vamos a jugar E5 Creo que una vez lo preparé Incluso ¿No? Creo que me gustaba esta línea Alfil por B4 Alfil por E5 Caballo F6 Y luego la idea Era enrocarse en corto Torre 8 D5 Y C5 Y caballo C6 Rápidamente ¿No? Si no recuerdo mal Creo que Mickey Adams Jugaba este tipo de variante Torre 8 Ahora caballo C6 D5 La verdad que ya no me acuerdo Raro en mi ¿Verdad? Pero bueno La verdad que no me acuerdo De nada Pero bueno Creo que esta posición Era simplemente Muy interesante Para las negras Me voy a volver aquí A F8 Y fijaros que tenemos Ya una posición interesante ¿No? Yo diría Por ejemplo C5 ¿Verdad? Caballo C6 Alfil F5 Alfil G4 Bueno pues tenemos Ventaja de espacio Con negro La jugada a9 No puede ser tampoco Tan malo Voy a jugar a H6 Para poder desarrollar Mi alfil a E6 Que no me incordien Con caballo G5 Para cuando bandera de Cataluña Pepe Bueno Como podéis ver No tengo mucho acento catalán Yo Así que Va a estar complicado eso Alfil E6 Y Eso mi amigo Yo me Yo tengo Yo soy muy amigo De Daniel Alsina Un gran maestro catalán ¿No? Y bueno Ahí siempre discutimos De política también ¿No? Y todo eso Y él es muy Nos lo pasamos muy bien Hablando de política ¿No? Él y yo ¿No? Bueno Torres C8 Voy a poner mirando A la dama Con rayo X Aquí a ver que pasa Y vamos a tratar de mejorar Yo creo que tenemos Una posición muy buena Pero ya sabéis que Soy muy capaz De echarlo todo a perder Muy rápido Porque soy Muy malo Vamos a ver Este alfil no me gusta aquí Quizás G6 Alfil G7 Interesante Vamos por ello Venga vamos por ello G6 Alfil G7 Y luego ponemos resistencia A este diablillo De B2 Que tiene un doctorado En diagonal Es verdad Ese diablillo de B2 Ha estudiado en En la universidad De las diagonales De Harvard Así que venga Alfil G7 Vamos a poner Oposición A A ese diablazo de B2 Que es su única Buena pieza ¿No? Bueno Su mejor pieza Nosotros tenemos La verdad que tenemos Unas buenas piezas aquí La torre F8 La torre N8 La dama de 7 Alfil G6 Están bien coordinadas Pero obviamente Hay que hacer algo ¿No? Hay que hacer algo Si queremos ganar la partida G4 Viene al ataque aquí Se lanza por mí Se lanza por mí Vamos a jugar Dama de 7 Tranquilito Y quizás una jugada Como H5 Puede ser muy interesante Ahora en breve ¿Verdad? H5 Viene caballo de 5 Aquí hay que comerse ese Aquí hay que comerse ese Cuidado que hay un Alfil por G4 aquí Alfil por G4 Viene un baboon Viene un baboon Señora y señores ¿O no viene un baboon? Alfil por G4 Alfil por G7 Alfil por E2 Y me molesta un poco Alfil por H6 Porque luego viene un dama C3 Y hay una diagonal ahí Bastante peligrosa Si bien es cierto Que no me parece El fin del mundo Lo vamos a hacer Porque me parece muy bonito Muy elegante No No es tan bonito Y tan elegante Porque alfil por G4 Tiene alfil por G4 Caballo por alfil por G7 Y rey por G7 H por dama por G4 Y parece que no hay nada ¿Verdad? Así que simplemente No podemos No podemos O si podemos No podemos O si podemos Caballo por Alfil por Alfil por caballo por Alfil por G7 Caballo por E3 Inter mierda F por E3 Y parece que no hay mucho Así que Nada No se puede Pero si se puede H5 Venga vamos H5 Ahí abrí A tratar de abrir el culo De la posición blanca ¿Verdad? Lo que sé Mi doctorado G5 Viene ahí Con Con El peatón No sé si me ha gustado Mucho lo que acabo de hacer Pero bueno Venga Caballo H7 Rey Por G7 Luego me va a jugar H4 Probablemente Que ya se me ha escapado Pero creo que no hay un D4 ahí muy interesante Aprovechando que el alfil De E2 Está tocado Bueno Se ha dejado el diablillo De E5 Y esto solo puede significar Tira Facundo Tira Facundo Viene con Facundo Cuando uno está perdido Siempre hay que confiar En el Facun Así que Vamos a jugar alfil G4 Tratar de jugar rápido Aquí El peón de E3 Está tocado Tiene la posición muy compleja Ya con Torre de menos Así que probablemente Va a abandonar en breve Viene dama por G4 Y torre por E3 Aquí viene Boom Torre por Y Bueno La siguiente partida Va a ser la última Porque como digo Como digo Hay que irse ya Hay que irse ya Porque tengo que hacer Un resumen Y a mi los resúmenes Como soy tan torpe Los tengo que hacer Cuando llevo 15 minutos Entra la mujer de la limpieza Y me empieza a hablar en alemán Le digo hola Se me da la cabeza Y la tengo que grabar de nuevo ¿Verdad? Así que venga Última partida Última partida Contra quién Contra quién Contra quién Vamos a ver Quién dice yo Y Quién está rápido Ahí en el chat Quién está rápido Ahí en el chat Vamos a ver Quién está rápido Ahí Hay gente O ya estoy solo Aquí yo hablando solo Aquí Francisco Javier Ruiz Casado Además Jugué con él En el campeonato de España Jugué con él En el campeonato de España De rápida Estuvo a punto de ganarme Además Me tenía reventado En el campeonato de España Rápida No de blitz Digo no de internet Sino de presencial Vamos Bueno pues caballo F3 Caballo F6 Vamos a jugar una defensa india De rey B3 Wow Venga pues G6 Alfil G7 ¿Verdad? E3 Roque corto D6 Y E5 Probablemente Aunque no jueguen D4 Siempre uno puede jugar E5 Y luego caballo G4 Aprovechando que El alfil de B2 Está indefenso ¿Verdad? Como digo E5 Ahora si no No juegan D4 Incluso con más Con más motivos ¿Verdad? Incluso con más motivos Bueno pues aquí Vamos a seguir desarrollando piezas Por ejemplo Caballo C6 No puede ser mala Buscando el centro Torre 8 D5 ¿Verdad? Alfil G4 Alfil D7 La que sea ¿No? Yo creo que aquí ya Las negras tienen una buena posición Porque tenemos más ventaja de espacio Venga Torre Bueno alfil D7 ¿Por qué no? Caballo C3 Y torre 8 Torre 8 A3 Vamos a jugar a 5 Que no se expanda demasiado ¿Verdad? Que no se expanda demasiado Que puede ser interesante Para él expandirse allí Y bueno Pues hay que hacer algo ¿No? Lo que os digo Tenemos las piezas muy bonitas Pero ha llegado el momento De hacer algo Con nuestra vida ¿No? Quizás Quizás alfil D6 Para jugar D5 Sí Aunque quizás Claro alfil D7 antes Quizás no hubiera sido Si queremos jugar D5 Pues no es la mejor idea Jugar alfil D7 Si yo alfil D6 Bueno Si caballo G5 Nos podemos ir Y luego H6 Y volver ¿No? Así que vamos a ver Venga Vamos a jugar H6 Porque a D5 Creo que caballo G5 Seguía siendo molesta Y mi idea Es jugar D5 Como os digo Él puede tratar De evitarlo con E4 Pero entonces creo que Hay unas jugadas molestas Como caballo H5 Aprovechando que el alfil No está en C1 No controla en F4 Así que Bueno pues Lo único que me molesta Un poquitín Es que luego hay unas maniobras Con caballo A4 Y caballo C5 ¿No? Interesante Aunque quizás me voy a poner Venga Dama D7 Y quiero jugar alfil F5 Para forzarle A que me juegue E4 ¿No? Y luego volver Y jugar caballo H5 Etcétera Etcétera Me juega D4 Y entonces Bueno pues Hay que comer Y alfil F5 seguramente Aprovechando que ganamos un tiempo Luego hay jugadas Como caballo E4 Habiéndose a diagonal O incluso La misma idea Con caballo H5 ¿No? Aunque probablemente Tras dama D2 Ah Me juega alfil D3 Está bien Está bien Hay que comer Y me estoy quedando raro ¿No? Me estoy quedando raro Hay que decir la verdad Vamos a jugar caballo H5 Esta idea que tenía antes Permite caballo D5 Pero siempre puedo jugar caballo E7 Vamos a ver si no juego Como un niño chico La última partida Que siempre me pasa Caballo E2 Ahí buscando Venga D5 ¿No? Aquí hay que Jugar contra este alfil Que no se abra la diagonal ¿Verdad? Sería interesante Interesante Pión por dama Por torre H5 Aunque igual puedo jugar Dama E4 Y no pasa nada Eso me gusta bastante Vamos a traer la otra torre al centro Que ya es hora de ello Una interesante puede ser Dama E6 Metiendo presión sobre el caballo D2 Ya que cuando se retire caballo F4 Aunque bien es cierto Que siempre puede jugar torre 1 Y entonces no pasaría nada Y es nuestra dama La que queda aquí Un poco expuesta En la columna E ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno Caballo E7 Para caballo F5 También puede parecer Razonable Aunque también es cierto Que dejamos de controlar La casilla E5 Que siempre puede ser peligroso ¿Verdad? Incluso caballo E5 ahora Me parece interesante Bueno G4 aquí Y ahora nos quiere saltar A E5 probablemente Nos juega caballo G3 Está bien Y vamos a ver Cómo aprovechamos Creo que tenemos Mejor posición Venga Venga sí Caballo E4 Tiene que ser razonable ¿Verdad? Sí caballo P4 ¡Bum! De P4 Y ganamos pieza Sí caballo E4 Bueno caballo E5 Aquí viene con todo Viene con todo Viene con todo Javier Ruiz Casado ¿No? Hay que zampar ¿Hay que zampar? ¿O no hay que zampar? Hay que zampar Hay que zampar Y ahora Hay que gozar No No Vamos a ver Caballo P4 G3 Dama P4 G3 C6 No me convence No me convence No me convence La posición del todo Venga Vamos a comer Y Dama P4 G3 C6 ¿No? Bueno Que sea lo que Dios quiera O incluso Dama E6 Dama E6 Toma 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 Torre P4 C7 Dama D1 Y luego No pasa nada ¿No? Así que venga C6 Defendemos peones Y nos olvidamos de historia C por C por Y luego la dama se puede activar Por D5 Por B5 En algún momento Bueno Creo que la blanca Tiene una posición razonable Más o menos diría que está igualado ¿Verdad? Viene con Facundo Y eso nunca se puede Nunca se puede Subestimar ¿Verdad? Si C por B5 Torre por D5 Torre por Dama Sí Sí Ahora creo que Ha sido una pequeña imprecisión Jugar F4 Quizá era mejor tomar primero Para dejar ese peón aislado Ya que ahora Tras C por D5 Tenemos la opción extra De capturar de torre Torre por Dama por Y a F5 Siempre podemos capturar en E5 Bueno Vamos a comer aquí Güey Cuidado que me he dejado F5 ¿No? Cuidado que me he dejado F5 ¿Es el fin del mundo o no es el fin del mundo? ¿Es el fin del mundo o no es el fin del mundo? Tengo Dama C8 Y AF6 Y alfile C8 Tampoco pasa nada Aunque bien es cierto que En condiciones normales No hubiera permitido esto ¿No? Venga Dama C8 Cuidado que me empiezan a abrir El ojeta aquí Alguna C6 Y peligro Peligro Mucho peligro Mucho peligro en esta posición Mucho Peligro Ahora Tiene que jugar muy rápido Porque si no le hago Alfield por E5 bueno, esa creo que es incorrecta, esa creo que es incorrecta, ¿por qué? porque ahora, bueno, ahora bloqueo muy fácil en E6 con una dama, por ejemplo, y entonces todos los problemas se han ido se acaban, ¿no? si bloqueo con una dama en E6 bueno, simplemente todos los problemas se acaban, ¿verdad? ahora va a ser el quien va a sufrir con este peón de E5 en un final en el futuro, torre por torre por, si come de peón, ahora incluso me puedo pensar en activar por séptima fila ¿verdad? séptima fila, alfil C3 bueno, tampoco pasa nada entonces, ¿cómo hacemos para incrementar la presión sobre E5? si torre 8, torre 1 y no pasa nada venga, vamos a hacer eso, vamos a atarle un poco ahí a la defensa del peón de E, y ahora vamos a tirar aquí nuestra mayoría de peones, B5 vamos para arriba que nos vamos vamos para arriba que nos vamos ya tú sabes B4, B3 ahí tiene el rey muy abierto, ¿no? tiene el rey muy abierto, va a jugar torre C8 para torre C4 también torre C... ¿me he dejado un peón? me he dejado un peón no, ya estoy ciego, ya no veo ya no veo venga, torre C4 si dama 8, rey H7 no pasa nada y ahora quiero jugar H5 para abrir un poco la posición ya que su rey está un poco en pelotari, ¿no? el rey está un poco en pelotari si peón por, simplemente peón por y luego el peón de H3 está tocado torre 4 esa no la he visto creo que puedo comer aquí creo que puedo comer aquí H por G4 aquí nos ha dejado ese peoncillo jaque jaque, 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 jaque un peón conspiracy, jaque, yaque, jaque, 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 jaque